¿Qué tal amigos? Buenos días, tardes, noches o madrugadas. Esto de acuerdo al lugar, momento, país en donde me estén viendo. Les duda más cordial bienvenida a este directo hoy, primero de febrero del 2020, que como todo es verdad, va a ser muy interesante en esta ocasión. Son hechizos con corazones, tanto de humanos como de animales. ¿Cómo son? ¿Para qué se realizan? ¿Qué consecuencias atrae el hacer este tipo de hechizos? En este directo lo van a poder saber amigos. No olviden dejar su me gusta para que se agregue de más gente este directo a este chat. Y por supuesto, como bien saben, pues me ayuda mucho para yo continuar realizando este tipo de directos de material videovisual para compartirlo con ustedes. Para arreglar mi experiencia, ¿verdad? Y sobre todo, como bien saben, estos directos los hago, aparte de la temática, pues para dar respuesta a todas sus dudas y preguntas que tengan que ver con el esoterismo y o ciencias ocultas. Nuevamente, bienvenido. Saludos a esta Celeste 07, que ya está aquí desde un principio. Erick León Gatos Airetz, gracias Erick por apoyarme. María Martínez, como saben, para aquellos que son nuevos, para los que ya saben, pues primero doy la temática y posteriormente doy lectura a todos sus comentarios para responder sus dudas, sus preguntas. Y por qué no, para saludarlos con mucho gusto. Ok, ya también está Miguel de Arcadia, María Sánchez, Arturo Díaz, Claudia Salas, Julio Pulido, Jorge Fernández, Alecna Norek, Dani, R, Ariel Rodríguez, Scarlett, en fin. Bien, acá por la Ciudad de México ya está tronando el cielo, yo creo que va a llover. Esperemos, ¿verdad? Hay que decretar que no vaya a haber fallas en el Internet. Entonces yo creo que sin más, comencemos con este directo, esperemos que se una más gente, ¿verdad? Para dar respuesta. Repito, es un tema muy interesante, aunque yo creo que muchos de ustedes ya han llegado a escuchar algo similar. Es un órgano que realmente se utiliza para hacer brujería. Como bien sabemos, en la mayoría de los elementos que se utilizan son muy duales. Tanto pueden servir como para hacer un bien, como también para un mal. Y también depende mucho el animal del cual se extraiga dicho corazón. Entonces, ahora sí, sin más, amigos, pues comencemos. Aquellos que estén agregando, por favor, no olviden dejar su me gusta. Me ayuda mucho y para que YouTube me posicione y se entera de más gente que soy en directo, porque a veces no mandan las notificaciones a pesar de que estén suscritos a mi canal. De antemano, muchas gracias, amigos. Entonces comencemos y hagamos la pregunta, ¿para qué son estos rituales con corazón? Frecuentemente los rituales y hechizos en los que se ocupan órganos y partes del cuerpo de una persona o animal se realizan con el fin de obtener poder de seres negativos por lo regular. De pedir un favor muy grande a un demonio o entidad oscura como ofrenda a una deidad maligna y para poder darle mayor poder a un ritual para causar daño e incluso la muerte. Así es, amigos. Este órgano es muy poderoso. Bien, pero ¿por qué se usan los corazones en rituales, magia negra, hechizos y brujería? Como ya lo he llegado a mencionar en ocasiones anteriores, los fluidos y tejidos contienen la esencia de los seres humanos y animales de los cuales proviene dicho órgano, por lo que le da mayor poder y dirección a cualquier tipo de trabajo. Aunque en el caso del corazón es un elemento muy valioso, ya que es un órgano vital para cualquier ser vivo, yo creo que todos lo sabemos, pues es el que bombea o envía la sangre al resto del cuerpo y órganos para que puedan vivir y realizar su función adecuadamente, por lo que lo hace ser un elemento u órgano más poderoso en la brujería. El corazón es tan valioso para los brujos y hechiceros que incluso llega a venderse en el mercado ilegal, comúnmente llamado mercado negro, por una gran cantidad de dinero que llega a alcanzar los 50 mil euros. Como bien podremos ver, es lógico, es ilegal. Es un delito porque no sabemos por qué medio adquirieron dicho corazón y más tratándose de un ser humano. Es algo muy delicado, aparte de que con esto se hace un daño en la cuestión espiritual, en la cuestión de brujería, de magia negra, pues a mí nos estamos metiendo en problemas legales muy graves, tráfico de órganos, aunque no lo crean. Ya les he comentado que aquí hay un mercado muy grande que se llama Sonora, que hasta la fecha, gracias a Dios, ¿verdad?, no me han llegado a ofrecer este tipo de elementos. Y yo no he preguntado, ¿verdad?, porque, repito, es muy delicado, pero de que se pueden conseguir, se pueden conseguir. Mucho cuidado con esto, ¿eh? ¿Cómo se hacen dichos trabajos? Principalmente el corazón debe tener ciertas especificaciones para que el hechizo funcione. Por ejemplo, provenir de una persona o animal que haya fallecido de manera violenta de una persona o animal, perdón, que haya fallecido de una forma violenta, asesinado. A machetazos, asfixiados o torturados de un feto recién nacido, entre muchas otras. Aunque en todos los casos, si proviene de un bebé, aquí hay algo también muy alarmante, un bebé o un niño pequeño es más poderoso y deseado por los brujos. Y no se diga para aquellos que hacen rituales satánicos en donde le ofrendan al maligno. Ya he explicado varias veces el porqué es tan deseado por estas personas que hacen estas prácticas. Porque es un ser puro. ¿Bien? Entonces, esto es muy grave porque se trata, pues, de menores de edad. Si de por sí ya el hecho es grave, mucho más tratándose en este aspecto, ¿no? Una vez que el brujo tiene el corazón en su poder, en algunos casos, toma la sangre que proviene de él o consume un trozo del mismo, esto sin cocinar, para absorber su poder. Otros lo colocan en el centro de su altar para después abrirlo y colocar dentro otros elementos para dañar a una persona. Después lo cierran y lo entierran en un cementerio. Es decir, lo cosen. Ya también vagamente les he llegado a mencionar algunos de estos tipos de trabajos en donde dentro del corazón y más del cerdo, en cuestión de animales, que le introducen a la persona por medio de fotografía y otros elementos. Inclusive cuando quieren hacer un daño terrorífico para llegar a la muerte, dejan que el corazón se empiece a pudrir un poco para causar mayor daño. Otra forma es clavar en él diversos elementos toscos como espinas, clavos, navajas, alfileres e incluso figuras o imágenes religiosas a manera de rechazo o burla para que los demonios y entidades malignas estén felices con dicho ritual u ofrenda y los asistan en lo que desean los brujos o las personas que están haciendo dicho ritual. Una más que es ya muy hablada, muy escuchada, muy vista, hasta inclusive en películas de ciencia ficción, es ofreciéndolo el sacrificio, ofreciéndolo el sacrificio de la persona o animal en el momento como parte del hechizo del ritual para después sacar de su cuerpo el corazón y después colocarlo en un cazo junto a flores, hierbas, dinero y otros elementos para ofrecer a sus deidades como ofrenda o agradecimiento. El corazón también puede ser usado para rituales positivos como se los mencioné en un principio pero sólo en caso de que la persona o animal haya fallecido de causas naturales y el familiar lo done sabiendo que será usado en un ritual. Claro está que esto es muy difícil de lograr no digo que sea imposible hay personas que sí lo llegan a hacer que donemos el corazón como para hacer un ritual aunque sea benigno ellos siento que es algo muy delicado demasiado delicado ¿ok? En el caso de que sea de algún animal se debe de pedir a la madre tierra o a los seres elementales que nos permitan usar su corazón haciendo alguna ofrenda como plantar alguna flor o árbol que nos comprometeremos a cuidar dándole hogar a un animal que los necesite etc. Es decir cuestiones altruistas cuidado de la pachamama de la madre naturaleza ¿bien? Los rituales positivos que se pueden hacer son los siguientes algunos ¿verdad? para ayudar a que sane una persona animal o enfermo terminal se coloca el corazón sobre una cama de rosas o flores blancas después se coloca sobre el corazón la fotografía de la persona y se envuelve en una tela blanca junto claro está con otros elementos se les prenden siete veladoras para al final del ritual enterrarlo al pie de un árbol joven acuérdense que es todo un proceso es todo un ritual deben de haber oraciones otros elementos naturales flores etc. no basta con tomar el corazón este colocar la fotografía y enterrarlo no es todo un ritual amigos también se hacen rituales para que una mujer y esto como lo piden pueda tener hijos para sacar una persona inocente de la cárcel entre otras situaciones en las que se cometa alguna injusticia aunque no es muy frecuente su uso ya que la mayoría de personas que practican la magia blanca prefiere no emplear partes del cuerpo de personas o animales y aquí está un servidor que hasta ahorita nunca voy a decir nunca verdad pero no lo he hecho ni deseo ok pero vayamos a ver cuáles son las consecuencias y atrás voy a mencionar un trabajo que yo llegué a ver yo lo vi después de que termine de concluir este tema cuáles son las consecuencias de este tipo de trabajos debido a que se ocupa para trabajos muy fuertes asociados a demonios o entidades negativas no sólo tendrán que afrontar un enorme karma negativo o consecuencia sino que además si no cumplen lo que prometieron al ser a quien le pidieron la asistencia quien fue el intercesor este les causará enfermedades a ellos y a sus seres queridos además de que tendrán una vida tortuosa de carencias y decepciones y la entidad no les permitirá suicidarse vean nada más hasta qué grado para torturarlos lo más posible y le provocarán accidentes de muerte a la quienes sean a quienes estén cercanos a ellos para quienes los ocupen para rituales positivos lograrán su cometido y de alguna manera no tendrán consecuencia negativa esto es siempre y cuando lo hayan conseguido de manera adecuada pero como lo mencioné hace unos momentos esto es muy difícil de darse por supuesto en los humanos no obstante reitero si hay personas que lo hacen es tanto su devoción para el culto para la doctrina etcétera secta que están de acuerdo y si la persona falleció por cuestiones naturales como en la vida terrenal que se donan los órganos para que una persona tenga una oportunidad más de vida pues también no llegan a ser habituales así es la vida existe ok es tosco sí es desagradable claro pero existe no podemos botar la cabeza y no porque botar la cabeza o porque no crea no quiere decir que no exista bien en algún momento yo llegué a ver un ritual me mandaron fotografías en donde se utilizó un corazón de cerdo y esto era se los voy a comentar prácticamente para matar a una persona lo encontraron y me mandaron fotografías es algo asqueroso a la vista claro está pero causa demasiada alarma desconcierto el ver como si hay demasiada maldad de ciertas personas a otras el corazón casi podrido cosido ya lo habían abierto y dentro de él fotografía de la persona y de la familia que querían perjudicar matar demasiados elementos feos toscos envuelto con tela negra claro está amarrado tuvimos que hacer demasiadas cosas para poder romper ese trabajo pero bueno se dio algo muy desagradable amigos por eso digo se me consta que estos rituales existen y desafortunadamente muchas veces lo que hacen estas personas por eso que sale muy caro pues son cosas ilegales están nada más viendo en los panteones se hacen sus contactos y les avisan cuando una persona acaba de ser enterrada y si de alguna forma va completa por decirlo de alguna manera ¿no? y para ir a retirar robarse este el corazón y utilizarlo repito entre más para las cuestiones negativas entre la persona haya sufrido o haya fallecido por una causa muy muy violenta mejor para dicho ritual se usan también mucho los corazones de pollo también se trabajan demasiado en la brujería y como bien saben pues estos son muy fáciles de conseguir ¿ok? estos igual los elaboran los preparan y los utilizan mucho para someter de igual forma como los otros elementos que les he mencionado otros rituales hechizos para someter a las personas en la cuestión de amor por lo general de los pollos es claro que difícilmente en un corazón de pollo se pueda introducir una fotografía y otros elementos por eso se utilizan mucho el del marrano y el del cerdo por eso se había comentado y lo pueden ustedes corroborar con cualquier médico general que los órganos del cerdo son muy similares a los del ser humano ¿ok? por eso que también toma esa fuerza y es grande entonces se presta este corazón para poder manipularlo e introducirle una serie de elementos para causar dicho daño es algo detestable y hay mucho más amigos mañana voy a tocar otro tema en el directo de otros elementos que verán como se utilizan para hacer dicho daño así que bueno ya saben hay que estar informados siempre de todo esto Dios quiera no lleguemos a encontrar un trabajo así pero para entonces actuar y saber por dónde va este tipo de rituales de hechizos que realmente existen lógicamente muchas veces en las noticias cuando llegan a a encontrar este tipo de trabajos en casas en lotes baldíos y demás muy pocas veces lo llegan a a anunciar o lo muestran porque es verdaderamente desagradable y a veces se debe de mencionar mucha gente trata de imitar aunque no tenga el conocimiento debido ese tipo de rituales el hecho de decir nada más tengo el corazón le pongo la fotografía y demás se da entonces es una forma de incitar a que alguien mal lo haga verdad pero bueno yo creo que cada quien tiene su criterio y a mí lo que me gusta de estos directos es mostrar cuáles son las consecuencias las verdaderas consecuencias como se hacen no les doy la receta tal y como es verdad el proceso y ya cada persona decidirá si quiere alguna vez llegar a hacer este tipo de rituales pero al menos ya sabe no no podrá decir que no tenía conocimiento y lo hay hay gente que lo hace sé y me consta que a gente no le interesa con tal de lograr su objetivo inclusive que hasta pierda seres queridos de sangre ok bueno pues habiendo dado esta breve explicación ahora si pasemos a leer sus comentarios para responder dudas preguntas y saludarlos nuevamente muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares a su lugar de trabajo o inclusive me van escuchando cuando van manejando a algunas personas muchas gracias no voy a dejar su me gusta aquellos que están agregando me ayuda mucho y entonces arranquemos con sus dudas y preguntas bien bueno vuelvo a saludar a CL07 me dice hola maestro como está bendiciones gracias ya estoy mucho mejor yo creo que se nota no me atendí por lo de la tos que tenía pero ya estoy bien gracias a Dios Erick Lima saluda me dice María Martínez hola maestro saludos y bendiciones para usted y todos los del chat es un placer estar nuevamente aquí en su directo gracias a Dios Padre Todopoderoso que nos dio un día más de vida gracias así sea María Martínez que amable eres sigamos con María Martínez me dice maestro un consejo me quiero tatuar el tatargamatón por favor me podría decir donde sería el lugar más indicado para hacerlo y sería cuando la luna esté en los días que indica en el video muchas gracias ok yo siempre he sugerido que un amuleto este protector vaya si no es colgado verdad aquí este en el cuello con una cadena que se posiciona de alguna forma en el corazón sea del lado izquierdo de nuestro cuerpo yo me lo tatué en la parte trasera de mi cuello como para protegerme no además de que yo tengo una gran afinidad un gran vínculo para con el tetargamatón para que vamos para que me protegiera la espalda pero en sí ya el hecho de tener yo mi medallón ya limpiado y activado me protege todo mi ser pero repito me agrada mucho y quise tatuármelo quise crear ese vínculo pero puedes tatuar cuando sea la cuestión aquí de la limpieza y activación y yo la forma en la que lo hice fue simbólico y eso se ha comentado me estuve ya que cicatrizó bien el tatuaje me coloqué tierra durante siete días los siete días antes de que esté la luna en cuarto menguante cuando llegó ese día hice todo lo que se podía hacer ok porque tampoco voy a estar lastimando mi piel porque debe pasarse por los cuatro elementos y uno de ellos es muy agresivo ¿cuál es? el fuego entonces no voy a estar quemando entonces por atrás si lo pasé leve sin quemarme me junté las esencias me pasé el viento ok agua todo lo que hago ahí bien María Martínez entonces tú decides yo sugiero lado izquierdo de tu cuerpo donde tú veas ok puedes hacer parte de la espalda el pecho brazo izquierdo o en el cuello como yo atrás sin ningún problema bien Miguel de Arcadia buenas tardes maestro me podía explicar cómo es el funcionamiento de las cartas llamadas oráculos y cuál es su diferencia con el tarot gracias de antemano ok hay una gran serie Miguel de Arcadia de tipos de mazos ok en el esoterismo de cartas con diferentes figuras símbolos letras inclusive en hebreo en latín e inclusive el idioma que manejamos ¿no? el castellano hay una gran inmensidad pero ¿por qué se llaman oráculos? porque estos contienen un significado en sí y depende mucho para esto Miguel de Arcadia la persona que las maneja que las manipula ya les había comentado que de hecho las cartas hay gente que es capaz de ver el futuro o leer a una persona porque tiene ese don ok y bueno la diferencia me dices bueno para el de eso de los oráculos es precisamente para saber futuro presente pasado y otras cosas más bien de otras personas es un método adivinatorio una mancia Miguel de Arcadia ok que inclusive estos nos puede también llevar a poder adentrarnos a otros planos este aparte de este terrenal ¿cuál es la diferencia esa que te acabo de mencionar por regular el tarot es que si abarca también muchas cosas pero bueno por regular el tarot no sale del pasado presente y futuro ok de la persona en la diferencia de eso que tú me llamas oráculos ya se ven otras cosas más más a fondo como lo que te acabo de mencionar inclusive poder tener contacto con seres de otros planos pero reitero eres una persona muy preparada inclusive me atrevo a decir que prácticamente tiene que tener un don eso sí para que veas un don en la cartomancia común me atrevo a decir que si una persona se dedica las estudia bien sin tener don puede tirarlas adecuadamente y ser muy acertado ok María Sánchez hola maestro para el ritual del niño doctor puede ser cualquier día si no obstante acordémonos que si lo podemos hacer martes o un viernes que mejor pero en estos casos por eso no menciono hay día urge no la enfermedad de alguna manera no avisa entonces adelante María Sánchez puede ser en cualquier día yo lo he llegado a hacer por eso lo digo bien a ver quien más está por aquí a María Martínez por supuesto ya tiene mi like maestro gracias por compartir el don que Dios Padre le dio gracias a ti María Martínez por tu confianza y por estar aquí siempre me dice Arturo Díaz hola como estás Arturo Díaz estoy bien gracias Claudia Salas hola maestro como estás Claudia Julio Pulido hola maestro buenas tardes Dios lo bendiga gracias Jorge Fernández buenas tardes maestro Roberto desde Portugal saludos esperando que esté mejor de la gripe y saludos para todos del chat gracias pues si ya les había comentado que ya estoy bien ya yo creo que nada más me pongo una inyección y ya salí gracias por preguntar Jorge un fuerte abrazo hasta Portugal Alecna Norek buenas noches maestro como estás Alecna Dani R hola suena interesante buenas tardes si este mes interesante a lo mejor muchos no les llama la atención pero si existe o muchos crean que que no es verdad pero si no ya les estoy mostrando les voy a mostrar todo realmente todos los elementos que utilizan en la brujería y unos parecerán increíble pero si existe el desollar animales inclusive a humanos hay un ritual muy agresivo en donde se desolla una persona y se le coloca otra no amigos hay rituales inimaginables en verdad ok Ariel Rodríguez buenas noches maestro como estás Ariel Arturo Díaz me dice gracias no de que me dice como está Ariel Rodríguez bien gracias a Dios Scarlett mucho éxito en su directo Roberto estoy trabajando lo escucho mañana saludos a todos gracias Scarlett toma la molestia de saludar eres muy amable Fernando Herrera cocina y música blogs saludos amigo Roberto espero en esta ocasión si me saludes abrazo bien fuerte claro que si Fernando Herrera cocina y música blogs un fuerte abrazo y muchas bendiciones saludos hay veces que son demasiados comentarios y no alcanzo leerlos todos pero pues aquí estamos no Jorge Fernández maestro Roberto puede utilizar esencia de pino para ritualizar el anillo atlante porque no consigo el de cedro si sin ningún problema Jorge Fernández como bien sabemos el pino proviene de precisamente de un es un árbol y además por las características las propiedades que este contiene adelante sin ningún problema Luis García que tal don Roberto buenas tardes aquí presente gracias Luis Claudia Salas maestro que puedo hacer para que mi hijo pueda dormir en las noches siente miedo y un temor no sé por qué me puede ayudar ok aquí lo primero que yo sugiero Claudia Salas es hablar con el niño entrar en esa confianza y preguntarle y que se sinceré por qué por qué te causa miedo acordémonos de algo muy importante y que lo voy a volver a mencionar porque realmente perdón por la redundancia pero sí es muy importante gracias Luis García por tu don nativo que amable eres Dios lo multiplique con mucha salud en verdad de corazón te decía entonces este a ver aquí está Claudia Salas y eso le sirve a todos porque tenemos hijos tenemos sobrinos este qué sé yo hay niños pequeños y llega a tener esos miedos se debe de preguntar porque a qué le tiene miedo porque muchas veces Claudia Salas acordémonos en la oscuridad en cuartos oscuros ponemos lo conocido es decir si el niño llegó a ver películas de terror historias animadas igual donde hay violencia salen monstruos o le llegó un libro en donde precisamente igual salen seres fantásticos algo bruscos tiene problemas con algún compañero de la escuela inclusive su padre su madre le llega a gritar eso lo colocan en la oscuridad acuérdense que les regalé una experiencia en donde de un psiquiatra gestáltico gracias este María Sánchez por tonativo qué amable eres en donde preguntaba hacia su hijo que de repente empezó a tener miedo a la oscuridad a su cuarto oscuro y dice pero por qué tienes miedo y le dijo que estaba ahí se imaginaba que estaba ahí el monstruo de cierta película el monstruo de cierta historieta o dibujo animado y que se imaginaba igual que estaba por ahí el perro que le ladraba en la esquina o un señor grande robusto gritándole dice ese seguramente era yo como su padre que a veces le llamaba la atención y entonces empezó a jugar con él mostrándole la oscuridad y prendiendo la luz de que nada cambiaba todo seguía igual y le explicó que ponía en la oscuridad lo ya conocido primero entonces te digo Claudio Salas hay que descartar eso hay que platicar con el niño que se sienta con confianza para que te explique todo y prestarle atención y no tomarlo de a loco como se dice vulgarmente bien es por el sentido hablar es detectar por qué tiene ese temor recordemos que los niños en ocasiones es a lo que voy tienen mayor percepibilidad percepción para ver inclusive desafortunadamente y digo desafortunadamente porque a esa edad difícilmente lo pueden manejar ver espíritus ver entidades oscuras ok bien platicar entonces el atrapasueños pero bueno ahora aquí nada más dices que siente miedo al dormir el atrapasueños también le va a dar seguridad y tú le vas a explicar yo lo llegué a hacer así con un sobrino mío que de igual forma le costaba trabajo dormir conciliar el sueño por la noche sentí ese miedo y le expliqué lo que hacía el atrapasueños le comentaba y no está en una mentira que él lo que iba a hacer iba a filtrar toda energía fea negativa inclusive entidades y que no lo iban a molestar este atrapasueños es muy poderoso debidamente limpiado y activado este Claudia Salas y además no sería por demás que le colocaras desde la media de San Benito todo esto lo debes de hacer y necesariamente Claudia debes de limpiarlo con un huevo hazle tres limpias y vas a ir como le va a retirar toda esa energía negativa y va a poder ya descansar y plática demasiada plática para con él mostrarle ok si ya al momento de platicar te menciona que ves seres o ya cosas paranormales entonces si me avisas vemos como actuamos ok bien Jennifer Gómez Espinosa maestro buenas tardes que oración me recomienda para que se le resuelva su problema legal en lo económico ok para esta hora para esto Jennifer Gómez cualquier problema legal sea de cualquier índole la oración del justo juez ok la sugiero mucho diario rezarla y si puede ser ritual que mejor el mismo nombre lo dice justo juez que haya justicia y también lo he llegado a mencionar si nosotros incurrimos en un delito o nosotros no tenemos la razón no se dará es justo esto va más que nada enfocado en la cuestión legal para aquellas personas que han sido injustamente acusadas que como se da en este mundo siempre hagan chivos expiatorios con tal de tener ya rápidamente a un culpable inventan este inventan todo no hacen investigación como debería de ser justo juez Jennifer Valeria BDG hola desde Argentina un fuerte abrazo Valeria hasta Argentina y muchas bendiciones Jorge Fernández ¿puedo utilizar alcohol canforado mentolado? si ningún problema Marta Morales buenas tardes aquí presentes saludos ¿cómo estás Marta? Mirta López buenas noches desde Argentina bendiciones nuevamente hasta Argentina muchas bendiciones abrazos hasta allá Edgar Martínez me dice hicimos el ritual para que el negocio prospere pero solo nos fue bien cuando la veladora amarilla estaba encendida ¿qué debemos hacer en esos casos? viene Edgar Martínez ya les había comentado mira cuando se hace el ritual de justo perdón para que un negocio prospere es una limpieza muy buena muy efectiva siempre les he sugerido que ya que hayan terminado el dicho ritual siempre tengan encendida en su negocio una veladora de siete potencias siempre sin falta esta lo que va a hacer es estar absorbiendo la energía negativa que los mismos clientes que llegan a asistir a nuestro negocio depositan desafortunadamente hay muchos lugares que son zonas rojas o es donde abunda demasiada gente o mucha negatividad y eso empieza a mermar el progreso del negocio ok entonces es lo que sugiero en un plato blanco Edgar Martínez extendido trazas con la sal un círculo en el sentido contrario de las manecillas de reloj tomas la veladora de siete colores o de siete potencias le untas alcohol al canforado después agua bendita la colocas dentro del círculo la prendes con cerillos de madera y puedes hacer la oración para que el negocio prospere ya una vez y la dejas encendida cuando veas que ya se va a terminar enciende otra tú te vas a notar tú vas a notar en el frasco qué tan negro va a quedar es lógico es claro que en los negocios quede muy negro el frasco y no se diga cuando en esos negocios se vende alcohol ok o hay otro tipo de drogas no estoy diciendo que tú las vendas pero hay gente que si las consume entonces depende mucho del rubro del negocio voy a poner un ejemplo para darme a entender claro está sabemos que en una discoteca en un antro como se dice coloquialmente vulgarmente llegan a haber personas que consumen sustancias ilegales ok aunque no estén permitidas por el local todo esto estas drogas legales e ilegales genera una carga inmensa de energías negativas y atrae ya lo he hablado entidades oscuras entonces que mejor que la veladora absorba esa negatividad y no tu negocio que no se queden ahí impregnadas ok entonces haz eso este la limpieza que bien siempre ten una veladora de 7 potencias y no lo de que que rubro sea tu negocio te digo yo lo llegué a ver a mi me consta llegué a ir a varias cantinas precisamente a limpiar y dejaba esa veladora ya después de la limpieza espiritual y estaba muy negro de frasco tenían que estarlo cambiando a cada rato inclusive hacían triángulos es decir con tres veladoras imagínate y te digo porque era un giro en donde venían bebidas alcohólicas entonces ahí es más pero en todos los negocios pues imagínate ingresa mucha gente hay mucha afluencia de gente que no conocemos honestamente no sabemos son asesinos violadores rateros no lo sabemos así es en nuestro negocio ok entonces haz eso de las siete potentes siempre tiene una veladora encendida bien es Zambrano ah y también si puedes colocar Edwin Martínez la sábila preparada veamos que resultado te da porque si hay mucha energía negativa pues va a pudrir inmediatamente pero colócala ahí está mi canal como prepararla es Zambrano buenas noches maestro saludos como estás es Zambrano María Martínez me da gusto que ya está mucho mejor de su garganta se le escucha mucho mejor maestro gracias María Martínez pues así es Arturo Díaz ¿por qué tenemos que enterrar el rosario? bueno aquí depende mucho Arturo Díaz yo siempre he sugerido que cuando un amuleto una medalla protectora y en este caso un rosario que es de madera que llega a ser de madera se debe enterrar al pie de un árbol ok digo de madera porque es biodegradable y pertenece a la naturaleza ¿verdad? entonces es para que las energías que este rosario llegó a absorber las transmute con ayuda de este árbol frondoso como bien sabemos el árbol es vida toda la naturaleza es vida nos provee de oxígeno ok transmuta su madera como se ha compuesto todas esas energías por eso se debe de enterrar pero también se puede llegar a enterrar porque llegan a utilizarse se llegó a utilizar el rosario en trabajos de brujería acuérdense lo mencioné hace unos momentos que en rituales satánicos llegan a utilizar reliquias religiosas este figurillas estatuillas estampas etc en forma de burla ok entonces deben de enterrar hay muchos motivos este Arturo Díaz por el cual se entierra un rosario bien Viviana Giraldo hola profe Dios lo bendiga ¿qué significa soñar con un altar de la Virgen del Carmen y uno con duendes eran dos grupos en uno habían dos y en el otro siete y todos los altares en una vela blanca encendida acuérdense Viviana Giraldo que las deidades elementales santos vírgenes nos escogen en este caso lo que me llama la atención es que estás soñando en un altar pero no veo agresividad o no por lo que me mencionas no veo que estuviera haciendo un ritual de magia negra entonces difícilmente veo que alguien esté trabajando ¿no? y más por las lo que estas deidades y estos elementales en este caso es una Virgen es muy probable que te estén escogiendo para que tú los adquieras no sé si tienes tú este elementales duendes vamos no sé si tengas en tu casa duendes estatuillas o figuras igual no sé si tengas a la Virgen a esta Virgen ahí en tu casa porque entonces aquí ya serían como mensajes ¿ok? por eso los sueños repito son algo difíciles de interpretar porque se tienen que ver varios detalles y te preguntaría también si te viste ahí en ese sueño nerviosa tranquila o este te sentías amenazada bien dice Arturo Díaz lo amamos siga adelante gracias Arturo que amable eres Julio Pulido maestro voy a volver a hacer el ritual para la limpieza de mi camión lo podrá hacer el próximo sábado ya que ese día hay luna llena y para el baño el camión le podré poner loción llama clientes gracias si en este caso lo que pasaría Julio Pulido como bien sabemos con la fase llena de la luna lo que hace es cargar de energías positivas entonces sin ningún problema de hecho los elementos que utilizan para limpiar el vehículo ya sea de particular o para el trabajo precisamente es para retirar energías negativas y a su vez pues cargarlo de positivas entonces si lo puedes hacer en esa luna Viviana Giraldo pero los altares estaban en el suelo ok aquí hay este un dato más Viviana Giraldo te sugeriría que te hiciera limpia con huevo para descartar o afirmar Viviana Giraldo es probable que entonces si alguien te esté haciendo un trabajo quiera hacértelo y en la limpia con huevo se develará recordemos que repito por medio de los sueños llegan a ver avisos más cuando están haciendo brujería muchos lo logran otros no percibir esos sueños y entonces podemos actuar hazla limpia con huevo Viviana Giraldo Gese Abundancia hola a ver si hoy me toca mi matrimonio está separado por una jovencita quisiera saber si hago el ritual de separación o reconciliación que me recomienda en este caso Abundancia yo haría el ritual para separar al amante alejar al amante o hacer un ritual para separar a separar a esas dos personas ok ¿por qué? porque esta mujer se está entrometiendo y claro está también en abundancia hay que decirlo que el hombre pues está poniendo de su parte ok o sea él lo está permitiendo pero bueno se vale porque ella sabiendas de que ella tiene una relación no le interesa ¿verdad? dañar o perjudicarte perjudicar a una familia a una relación entonces tienes dos opciones ritual para alejar al amante que es esta jovencilla o ritual para separar a dos personas y ahí incluyes a tu pareja así a tu esposo y a la jovencita ok separarlos no les vas a causar daño se van a separar no se van a soportar ya se separan y ya después haces un ritual de reconciliación o de endulzamiento para con tu esposo te sientas a platicar ok ya cuando esté endulzado esté tranquilo y se expone ahí todo pero sin perder la cordura que está fallando dime que notas que me falte a mí igual que sea recíproco para entonces encontrar la solución se dice y yo creo que es cierto que una relación marital noviazmo y más marital si hay hijos antes de separarse se deben de agotar todos los recursos ok si ya se agotaron los recursos y no hay nada entonces creo yo lo mejor es que cada quien vaya por su rumbo entonces ya te dije que hacer abundancia Arturo Díaz cuídese claro que sí bueno aquí saluda a Eric Lima Antosalets a todos los del chat y a los moderadores gracias Marta Morales cada qué tiempo puedo poner la veladora de miel en este caso este Marta Morales si no es un ritual en forma así como el endulzamiento cuando te nazca cuando tú sientas que el ambiente está pesado que está muy viciado por energía negativa la puedes prender sin ningún problema ok cuando ya se tratan de rituales dirigidos hacia tu ser etéreo o otras personas ahí sí no es recomendable hacerlo a cada rato es como una limpieza energética se desgasta de ser etéreo lejos de ayudarlo ok en este caso no es como un incienso ya se la ve la preparada se enciende precisamente para que crea una crea una atmósfera apacible se alejen inclusive energías negativas es la intención para que uno esté tranquilo en nuestra casa estemos tranquilos ok entonces es lo que yo sugiero cada vez que tú sientas que lo necesitas vamos que lo necesita tu ambiente tu casa bien Marta Alejandra Paola hola buenas noches maestros saludos y bendiciones y buena vibra para todos los del chat aquí presente gracias Alejandra que amable eres Jennifer Gómez Espinosa maestro le deseo mucho éxito en su canal y usted es el mejor gracias hombre Jennifer agradezco mucho tus palabras y me alegra que te agrade mi canal en verdad yo lo hago con mucho cariño mucho amor todo el contenido que les ofrezco y claro que sí de creo que tenga éxito Edgar Martínez hace dos meses y medio nos hicimos la limpia de huevo y ya nos está yendo mal en las finanzas y el dinero no rinde en lo absoluto cree que es conveniente hacer de nuevo muchas gracias por su respuesta la limpia con huevo Edgar Martínez siempre he sugerido que se haga si es necesario cada tres meses ok y mira por lo que veo pues haciendo un negocio perdón hay gente que desafortunadamente entre comillas es muy susceptible y es fácil de absorber energía negativa ok por eso también te sugiero que traigan protección indudablemente medalla de examenito o cruz de caravaca la mano de fátima o la mano poderosa también existe entonces si tienes un negocio pues lógicamente a diario tienes contacto con diferentes tipos de personas debes de estar protegido y si regularmente estarte limpiando y reitero hay que siempre considerar en esta cuestión de los negocios e inclusive hasta de casas habitación en donde están ubicadas no es lo mismo claro está verdad que sea una zona pasible tranquila a una zona roja en donde a cada rato hay asaltos violaciones secuestros robos etcétera no es lo mismo verdad hay mucho más carga de energía negativa ahí que en otros lados entonces si se dan cuenta que por lo regular y está bien hecho los negocios no permiten que se vean o sea que no sea la simple vista todos sus rituales que llegan a hacer tienen sus protecciones trastienda o no sé sus rituales sus veladoras encendidas precisamente para que estén protegidos y si le siga dando frutos su negocio entonces si lo puede ser cada tres meses tu limpia con huevo todos los que estén ahí pero sobre todo Edgar Martínez trae una protección indudablemente ok y ya te dije coloca la planta de sábila en el negocio puedes utilizar también el maniquineco o sea hay que buscar cuál es el amuleto que va a funcionar para mi negocio de acuerdo donde esté ubicado ok Jorge Ramos saludos Roberto ¿cómo estás Jorge? Edwin Stones buenas tardes señor Roberto y a todos ¿cómo estás? Edwin Stones gracias por acompañarme Celeste M hola saludos señor Roberto y a todos en el chat gracias que amable eres Edith Monterrosas buenas tardes maestro saludos desde Puebla y gracias por los enlaces Dios lo bendiga gracias a ti Edith Monterrosas por las bendiciones que amable eres Luis García disculpe un ritual para activar el ojo del tigre gracias don Roberto tengo dos rituales Luis García para activar cualquier piedra sea preciosa o semi preciosa dos rituales están ahí en mi canal ok en uno se utiliza agua con sal de grano que muchos me dijeron que no quieren hacer este tipo de ritual que porque se les podría oxidar el engarce el engarce acordémonos que es la base que sostiene la piel la piedra perdón puede ser de alambre galvanizado de plata etcétera pero realmente no lo daña y también me decían que al pasarlo por el fuego se le impregnaba algo negro que es el hollín pero también se le retira se le va yo lo he hecho muchas veces tengo ese ritual y tengo otro donde es en seco por así decirlo Luis García muy hermoso se utiliza precisamente pétalos de ciertas flores ahí lo menciono se coloca igual se utiliza sal otros elementos y se limpia y se activa la piedra es para cualquier piedra cuarzo y repito piedra preciosa o semi preciosa es muy efectivo está ahí en mi canal y cuando veas esto aparte de los elementos que se utilizan las oraciones te vas a dar cuenta del por qué es tan poderoso ok así llama cómo limpiar o ritual para limpiar y activar piedras preciosas o semi preciosas o ritual para limpiar y activar cuarzos que también sirve para cualquier piedra ahora este Eric pega ahorita el enlace Paulina nuevamente en el directo gracias Pau que amable eres agradezco que estés aquí Arturo Díaz ¿es malo dar la mano a otra persona que no conozca? pues sí se pueden llegar a impregnar energías negativas pero supongamos cuando recién conocemos a una persona pues debemos de saludarla por educación por eso lo sugerible es tener nuestras protecciones ¿verdad? así difícilmente se pasarán o se transmitirán toda esa carga de energías negativas pero digamos tan malo así no repito hay que traer protección por ejemplo traigo mis anillos traigo mi piedra difícilmente cuando acabo de conocer a una persona y la saludo me va a proyectar que ojo cuando hay una persona yo lo he sentido y creo que muchos de ustedes también que como le dicen se proyecta inmediatamente esas malas vibras de que es una persona difícil o inclusive puede tener ahí unas conductas raras antisociales uno lo siente ¿no? y inclusive si lo llega uno a tocar le da dolor de cabeza hay que limpiarnos inmediatamente con huevo están muy cargadas pero luego de decirlo no pasa con todas las personas ¿ok? son pocas hasta eso entonces lo mejor es alguna protección porque puede ser también una falta de educación oye te están prestando una persona se sabe ¿no? que es una cuestión meramente de educación saludarla de la mano si te des protección no te va a pasar nada ¿ok? vas a recibir lo menos de energías negativas Julio Pulido maestro última pregunta para el ritual de la diosa fortuna quiero hacerlo mañana domingo ya que es una creciente ¿lo podría hacer maestro? ¿y la esencia de Benyui la podré sustituir por esencia de madera? sí ya lo dije esencia de Benyui la podré sustituir por cualquier esencia que provenga de corteza de nogal de cedro etcétera sin ningún problema y también puede ser lo de la diosa fortuna recordemos que la luna cuarto perdón creciente o llena es muy positiva y para estas cuestiones de la fortuna el dinero es fabuloso fabuloso ¿ok? lo que queremos es atraer este dicho dinero dicha fortuna ¿bien? Sagitario 12 buenas noches maestros saludos a todos y bendiciones gracias Sagitario 12 sé que amable eres Tino Juárez saludos ¿cómo estás Tino? Julio Pulido me dice muchas gracias maestro por su respuesta Dios lo bendiga ¿no? de qué gracias a ti por tus bendiciones y por tu confianza Paulina maestro gracias por estar aquí con sus enseñanzas nos ayuda mucho me alegra Pau en verdad que lo que les comparte les sirva Yanny Díaz 12 14 buenas tardes señor Roberto aquí presente con mi like bendecido sábado para usted y todos los del chat gracias que amable eres Yanny Díaz Gorito Paisita buenas tardes maestro saludos a todos ¿cómo estás Gorito? Berenice Pérez buenas tardes desde Tampico maestro le mando saludos un fuerte abrazo hasta Tampico y muchas bendiciones es Esmeralda o esme Sosa Zúñiga hola buenas tardes me dice quiero un buen remedio para mi negocio por favor me puede ayudar gracias bien ahora te acabo de mencionar varias cosas para el negocio indiscutiblemente es Sosa Zúñiga debes de hacer una limpieza de tu negocio tengo un ritual para limpiar un negocio y que prospere en este se utiliza un elemento muy poderoso para atraer clientes y para que nos vaya bien en la cuestión económica y es el vinagre de vino le puedes agregar aparte este preparado que menciono en dicho ritual un poco de amoníaco con mucha precaución utilizando curvebocas y guantes y que esté todo ventilado así habiendo hecha esta limpieza como le sugerí la otra persona sugiero yo que regularmente tengan encendido una veladora de 7 potencias en el negocio ok plato blanco extendido le untas un poco de alcohol a canforado para limpiar todas esas impurezas que este plato llegase a tener con sal de grano trazas un círculo en el sentido contrario de las manecillas de reloj ¿por qué? porque lo que queremos hacer es retirar energías negativas y que no obstaculicen el progreso de nuestro negocio ya que trazamos el círculo una veladora de 7 potencias ¿verdad? le untamos alcohol a canforado primero después agua bendita la colocamos dentro del círculo de sal sobre el plato ¿verdad? y la encendemos con los cerillos de madera y decimos la oración que menciono de igual forma ahí en el ritual para que un negocio prospere procurar siempre tener esa veladora encendida para que esta sea la que absorba las energías negativas que la gente que entra a nuestro negocio a nuestro local las absorba esta y no las personas que trabajan ahí ni el mismo negocio se queden ahí impregnadas también es muy recomendable tener en el negocio una planta de sábila preparada con moños rojos también está ahí en mi canal espero que Erick ya esté pegando los enlaces de favor Erick eres muy amable de todo eso el manequineco dorado es este para aquellos que no lo conozcan también es muy eficaz para atraer la clientela este también debe de estar debidamente limpiado y activado este Sosa Zúñiga ok entonces ya te di tres opciones que si las haces las tres créeme que te va a ir muy bien limpiar tu negocio para que prospere colocar siempre la veladora de siete potencias la sábila y el manequineco ok preparados bien y también recordemos que tú debes de tener siempre una protección siempre indudablemente puedes elegir están en mi canal bastantes protecciones medallas amuletos con simbología muy poderosa que te puede servir para que repele toda esa energía negativa repito que ande rodando por ahí ok y te vas a dar cuenta la sábila lo bueno de esa aparte de que también absorbe esas energías negativas te avisa que tanta carga si tú ves que un día para otro se pudre llega a pasar yo lo he visto pues hay que tomar otras medidas ok me indicaría que hay mucha carga por ahí en esos rumbos de esa negatividad ok Alecna Norek eh maestro que puedo hacer con mis vecinos que no dejan de hacerme daño no he desayunado de coraje que traigo me duele la cabeza sin meterme con ellos no me dejan en paz trato de no hacerles caso pero siguen ok este no se hayas hecho ya el ritual para alejar vecinos Alecna Norek es muy poderoso bien y recordemos algo yo sé que es muy difícil yo te entiendo bien porque ellos son situaciones similares mucha gente lo ha estado eh es difícil sí pero es precisamente es lo que quieren es lo que quieren hacer ellos es lo que quieren lograr exasperarte que estés así bien cállate mira yo te sugeriría que hagas el ritual para alejar vecinos y que hagas el ritual con este San Ramón o Nato para callarles la boca en serio mira al momento de hacer esto ellos van a empezar a sentir confundidos confundidos y van a empezar a bajarle inclusive hasta no van a aguantar y se van a retirar ok no sé ahorita si me puede ser saber para este eh si no decirte otra cosa el ritual para alejar vecinos y el ritual con San Ramón o Nato para callarles la boca ok y vas a ver Kat Black maestro linda tarde a usted y a todos los del chat bendiciones gracias Kat Black Maricuz Maldonado buenas tardes maestro pido de favor me dé su opinión yo me enfermé muy feo del sodio pero días antes yo olía mi casa a Testosa y luego olía a Roma a hospital como ve ok este Maricuz Maldonado me dice que estás de forma muy mal de la sal o sea te estaba haciendo daño la sal quiero entender yo y esto provoca a cierto punto acumulación de agua en el cuerpo bueno es una enfermedad para mí es que olía tenía ciertos olores particulares en la casa que no deberían de estar para saber qué hacer Maricuz Maldonado siempre yo sugiero que se hagan la limpia con huevo esto es para filmar o descartar si realmente hay un trabajo de brujería o no o son puras energías negativas haz la conciencia está limpia con huevo Maricuz tómale fotografías obsérvala si hay realmente un trabajo ahí saldrán se develarán este rostros o la yema las yemas van a salir deformadas negras cocidas y entonces ya hay que hacer un baño y ritual para cortar brujería ok Maricuz Edith Monterrosas una pregunta maestro que hacer para poder dormir ya que a las 3 siempre me despierto y ya no duermo nada pero lo increíble es que no me da nada de sueño en todo el día ¿por qué será esto maestro? gracias ok Edith Monterrosas acordémonos que antes de recurrir a la cuestión espiritual esotérica primero hay que asistir con el médico le voy a suponer Edith Monterrosas que ya asististe con el médico y no hay ningún factor biológico este médico ¿verdad? que afecte tu sueño bien y que ya se trata de algo paranormal y más que nada a las 3 de la mañana que como bien sabemos ya lo decimos ya lo he tocado muchas veces ese tema aquí se le conoce comúnmente como la hora del diablo una hora en donde hay muchas entidades y energías negativas rondando y muchas personas que son susceptibles pues lo detectan y les impide el sueño otra más es que en efecto alguien nos está haciendo un trabajo y estos seres a esa hora preferida venir a atacar para lograr su cometido de igual forma aquí este ¿qué puedes hacer? yo sugiero mucho la atrapasueños ayuda en demasía lo que hace este es este vamos filtrar esas entidades energías para que uno pueda dormir bien también que coloques las tijeras hacer el ritual de las tijeras entre el tambor y el colchón eso lo que hace precisamente también es cortar esas energías negativas estas entidades se retiren indiscutiblemente también siempre lo he dicho cuando hay este tipo de fenómenos en la casa aunque sea la más en nuestro cuarto limpiar espiritualmente la casa también otra cosa que puede ser Edith Monterrosas que puede serlo antes de hacer todo lo que te acabo de mencionar es hacerte baños yo sugiero mucho el de anís en las noches antes de que te vayas a dormir haz este preparado con 7 estrellitas de anís las venden en la farmacia son semillas esas 7 semillas las pones a hervir por 5 minutos en un recipiente que contenga un litro de agua 7 semillas para un litro de agua ok la pones a hervir 5 minutos cuando termines de bañar como lo haces tú regularmente con tu shampoo tu jabón etcétera ya que te hayas enjuagado tomas ese ese este preparado por así decirlo y ya colado verdad lo vas a verter desde tu cabeza hasta los pies que trate de abarcar lo más que se puede de tu cuerpo claro está que debe de estar este líquido a una temperatura agradable para el cuerpo ok dejar que te corra todo el cuerpo disfrútalo y empieza a hacer respiraciones lo que tiene el anís estas propiedades que contiene te va a relajar pero como no tienes idea entonces cuando ya te abiertas dicho líquido esperate unos segundos y hacer respiraciones profundas y exhalaciones tú lo vas a sentir el aroma que despide precisamente el anís va a hacer que te relajes y mira se te va a dibujar una sonrisa digo yo porque lo he hecho en verdad y vas a poder descansar enormemente aparte que te va a limpiar ¿no? dicho anís entonces haz eso este Edith Monterrosas y veamos también acuérdate hay que se la limpia con huevo no está por demás ver que devela bien Jenny Álvarez buenas noches yo quiero saber si yo tengo misterios pero no estoy bautizada y lo sentía en el cuerpo y siempre estaba con un muchacho que supuestamente tiene misterios y me burlaba porque yo no lo siento bien para saber esto Jenny Álvarez pues puedes hacerlo por medio de una secta el Trinitario Mariano ¿verdad? con guías espirituales pero también por medio de la cartomancia o de una persona con clarividencia o sea hay varias formas de saberlo bien pero siempre y cuando sean las personas acertadas que sean serias y que tengan conocimiento ok Gorito Paisita compartir su video en mi Facebook gracias Gorito que amable eres muchas bendiciones Alex R perdón buenas noches maestro ¿cómo estás Alex R? Paulina dice su canal es uno de los mejores sobre esoterismo buenísima información hombre que amable eres gracias Paulina Jennifer Gómez Espinosa maestro todo esto es muy interesante ya le di mi like un fuerte abrazo gracias Jennifer que amable eres Olga Lora hola buenas tardes una pregunta perdón tenía un negocio y encontré tierra y huesos se fue todo para abajo desde entonces ya no puedo ya no pude con negocios estaré embrujada ok pues si Olga desafortunadamente Olga Lora esos elementos que tú me mencionas así mismo los huesos como corazones elementos de esta índole en la mayoría son para hacer trabajos para que perjudicar a una persona en este caso lo que hay que hacer primeramente es detectar que cómo está tu ser si realmente hay una brujería persiste o ya está limpia de ella y ahí se procede a hacer otras cosas aquí también de igual forma sugiero indiscutiblemente primero hacerse la limpia con huevo y detectar y bueno si tú dices si tengo brujería porque ya no avanzo tengo en mi canal el baño y el ritual para romper brujería eso te va a limpiar totalmente de todos esos residuos o de esa brujería cuando leas la oración y aparte los elementos te vas a dar cuenta de por qué es tan poderoso ok conseguir amuleto Olga Lora pero hazlo con fuerza espiritual convencida no vayas dudando hacerlo inmediatamente ese ritual abre caminos con la mano poderosa y entonces si comienzas a hacer lo que tú deseas los proyectos ojo también sugiero aparte del amuleto protector que debes de traer un ritual de protección para que todo lo que te llegaron a hacer que créeme también igual con el ritual el baño y el ritual para romper brujería aquel que te hizo esa brujería se le va a regresar créemelo pero bueno eso ya es por lo que ellos hicieron al momento de hacer el ritual de abre caminos perdón el de protección ya cualquier daño que te deseen a ti se les va a regresar inmediatamente te crea un campo protector invisible ok entonces vamos lo repito haz la limpia con huevo haz el baño y el ritual para romper brujería un amuleto protector para ti sugiero medalla de San Benito siempre la voy a sugerir esta medalla medalla de San Benito ritual de protección y ritual para este abre caminos ok y vas a ver cómo empieza a salir es un proceso algo largo sí claro que sí pero nada es fácil en esta vida ni en lo espiritual ni en lo terrenal todo conlleva un proceso y no hay que desesperarnos es como cuando vamos con el doctor en este mundo terrenal y queremos que nos cure le sugerimos cómo hacerlo y no debe de ser así y te dice te da las especificaciones por tantos días esta medicina y tienes que cuidarte de esto y de esto y de esto es lo mismo aquí ok bien a ver Sanina Nilux buenas noches a todos gracias por todo le conteudo maestro gracias Nina Nilux Denise Palomares yo hice una botella de alcohol con laurel canela clavo orégano y un poco de miel unas gotas de mi orina para potealizarlo esa receta me la dio una santera me la pongo después del baño ok si en efecto por los elementos que tú me mencionas pues tiene muchas propiedades energetizar igual sanar el orégano el clavo es para esto y tranquilizar o sea es un elemento son se utilizan elementos muy buenos muy positivos para baños ok si desalojos limpiar tu ser etéreo que esté tranquilo esté pasible y también porque no protegido Alejandra Paola me hace una pregunta ¿para qué sirve la loción de siete machos? ¿cuáles son los beneficios? yo la utilizo y me he ido bien en el trabajo gracias maestro por su orientación bien ya lo he comentado la loción de siete machos regularmente se utiliza para proteger para desalojar vamos para limpiar energéticamente el ser también se utiliza mucho en los baños ok por esas mismas propiedades que contiene si es para abrir caminos prácticamente Alejandra Paola entonces se utiliza para muchas cosas en muchos rituales ya lo otro les mostré les dije que se vierte uno un poco de loción de siete machos antes de salir de casa vamos se frota las manos y uno se empieza diciendo oración ¿verdad? de protección o de abrir caminos de todo el cuerpo así hacia abajo siempre de la cabeza hacia los pies las veces que necesitan ponernos un poco de loción frotar son desalojos eso nos ayuda mucho ok pero digo también en baños se utiliza y es para proteger para alejar energías negativas protección te ayuda en muchas cosas por eso que te va bien bien Jenny Álvarez y si me hizo algo malo ¿qué debo de hacer para que me puedan llegar los misterios? ok ya te dije lo más preferible Jenny Fer Jenny perdón Álvarez es asistir con una persona con esas características que te mencioné hace unos momentos Paulina agradecida con usted por tomarse su tiempo para responder pero ¿sabes qué? mira Jenny perdón voy a anotar eso de los misterios para hablarlo en un tema porque muchos no lo han de saber es algo amplio y ahí mencionaré todo eso Jenny ok y me acuerdo que creo que ya lo tenía anotado pero a ver si uno se me barre ok Jenny haré un video dedicado a eso para que todos tengan conocimiento y que hacen este tipo de casos bien perdónenme trabé Paulina dice agradecida con usted por tomar su tiempo para responder gracias Paul lo hago con mucho gusto Kpop 501 Doramas buenas noches compré una bolsita que trae semillas como trigo frijol maíz lenteja ¿para qué sirve? se activa esto es para atraer prosperidad abundancia Kpop regularmente si yo sugiero que si se deben de limpiar y activar este tipo de amuletos porque es un amuleto es una bolsa que contiene esas semillas de hecho en mi canal Kpop tú puedes verificarlo tengo videos y más para el año nuevo porque los puedes inclusive hacer en cualquier época del año en donde llego a armar bolsitas ok de tela o inclusive frascos con esas semillas ok si se deben de ritualizar se deben de limpiar ok con alcohol acanforado y otros elementos con incienso ok se pasan por incienso para que se purifiquen y tengamos esa abundancia ok dudo yo mucho debo de mencionarlo aquellos que venden en la calle estos este amuletos ya preparados que los ritualicen como debe de ser ya que imagínense cuánto tiempo se llevarían en ritualizar cientos de ellos no es cuestión de lógica como ustedes bien saben ya lo repito hemos dado muchos rituales así y todo tiene su proceso ok no obstante tampoco voy a desmeritar el hecho de traer en un saquito de tela preferentemente yo sugeriría amarillo tela amarillo este tipo de semillas traerlo del lado izquierdo créanme lo que ya por la misma naturaleza por las mismas propiedades de esas semillas traerá abundancia solo sugeriría que al saquito de tela le untes un poco de alcohol al canforado ok Berenice Pérez pobrecitos animales hasta donde llega la humanidad matar también feo a los animales pues si desafortunadamente pues hay gente que hace eso no tiene esas prácticas y aquí lo bueno lo que podemos poner de nuestra parte pues no es este verdad realizando este tipo de actos acuérdense que si no hay demanda no hay oferta ok sin oferta no hay demanda entonces sabemos como podemos de alguna forma poner de nuestra parte no adquirir ese tipo de servicios bien pero recordemos que si por el lado positivo si el animal falleció por cuestiones naturales pues ya falleció no no lo estamos asesinando ok pero repito hay muchos rituales muchas sectas grupos cultos que deben de matarlos porque de acuerdo con las entidades deidades los que interceden les requieren ese tipo de actos ese tipo de rituales ese tipo de sacrificios ok Gloris López me dice Gloris López hola buenas noches de Argentina una pregunta se puede se pueden ángel se puede un ángel se puede comunicar escribiendo a través de un papel y asiste soldado de la muerte ayuda a la muerte a mi me pasa eso o estoy loca no si de hecho este Gloris López hay muchos rituales en donde se escribe sin ningún problema no si se puede escribir y si te asisten hay una infinidad de rituales en los cuales se hace por medio de oración se solicita este igual por medio de mente o sea mentalmente y escrita sin ningún problema no no estás loca se llega a hacer y si se ven resultados ok Gloris López Viviana Giraldo dice profe que pena molestar que significa soñar con monedas pero yo las estaba regalando como limosna y después en el mismo sueño vi muchas monedas gracias Dios lo bendiga bueno eso no tiene nada de malo Viviana Giraldo ok el contrario el hecho de verte regalando bueno siendo generosa con aquel desvalido aquel que no tiene ciertas oportunidades es buen augurio ok esto ya se hubiera visto por el lado contrario es decir es muy probable que tengas abundancia eso ya sería cambiaría de rumbo totalmente si tú denostaras o entregaras ese dinero con cierto desprecio o este orgullo y demás entonces si cambiaría totalmente de lo contrario no es un buen gesto ok ya ni días disculpe señor Roberto hice ritual de San Ramón pero mi veladora no se terminó por completo le faltó un poco y solo se ahumó solo de un lado ok este luego llega a pasar así veamos ya ni días si ha resultado si hay que ser pendiente y se debe determinar la veladora pero hay veces que por la misma naturaleza no se termina queda muy poca cera pero aún así se da el resultado entonces veamos este ya ni días que sucede esperemos decretemos que se dé lo que tú pediste ¿no? que en este caso este yo creo que es callar a una persona ¿no? entonces veamos no desesperes ver que sucede eso de que se aume este acuérdate que lo que cabe es normal porque está trabajando bien ok ya ni días Alex R un buen amarre ¿cuánto dura y en cuánto hace efecto? una señora me dijo que tenía un amarre hace más de un año cuando se hace bien bien un amarre si puede durar un año ok pero se debe estar alimentando este Alex R por lo regular porque difícilmente alguien lo logra hacer bien les dura 6 meses entonces hay que seguir 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 alimentando eso si no truénala la relación entonces hay mucha gente que si en efecto está pagando regularmente para que se mantenga el tiempo que sea necesario ok cuando ya es por medio de ingesta si dura un poco más se puede decir porque va directamente a nuestro organismo entonces si puede durar más bueno y dices que en cuanto en cuanto hace efecto cuando se realiza bien créanme amigos en una semana ya están viendo ciertos cambios inmediatamente la persona empieza a pensar en ella se acerca se empieza a acercar 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 inmediatamente se ven casi los efectos así de la nada la persona que está siendo sometida bajo este trabajo no deja de pensar en la persona que lo está pues trabajando Neidy Arcos buenas noches maestro yo tengo un problema en la piel todas las noches tengo mucho calor aunque haga frío y siento la piel como si me hubiera quemado dicen que podría ser por una velación gracias pues si puede ser recordemos que cuando creemos se hace un trabajo de brujería uno de los síntomas es desesperar a las personas por medio de salpullido o ese tipo de de ardor en la piel para que no podamos dormir no podamos estar en paz y de hecho hay acuérdense que hay una oración agresiva en donde dice que ni en cama pueda estar ni en mesa comer o sea que esté mal desesperada que desespere para Neidy Arcos para ya filmar o descartar precisamente está la limpia con huevo y ahí veremos si en efecto está una velación acuérdense pues es un ritual a final de cuentas se utilizan veladoras manipulando tu ser etéreo ok para que tengas ciertos resultados maléficos ok hazla limpia con huevo Neidy Arcos y veamos que de vela pero háganse acuérdense cuando digo limpia con huevo háganla a conciencia no la hagan por mero trámite amigos a conciencia es muy efectiva pero me ha tocado ver por eso se los digo se los comento que mucha gente lo hace así rápido nada más por mero trámite no es bien a conciencia con los dos huevos tomando su tiempo rezando se acuérdense en el sentido contrario de las manecillas de reloj círculos todo el cuerpo vean que a que velocidad ven no así tan rápido así no 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 todo cuerpo entonces cuando se hace bien y ya se quiebran en el vaso con agua se develan las cosas sale ahí si hay brujería o no si hay enfermedad o si son puras energías negativas cuando lo hacen así muy rápido nada más sale lo normal no debe la nada por eso a conciencia y entonces neide arcos afirmamos o descartamos y entonces ya hay que actuar ok capop me dice otra pregunta que significa que los niños dios que tengo se rompen de la nada ya llevo tres niños que les pasa esto esto es un indicativo capop de una gran carga inclusive me atrevo a decir de energías negativas identidades rondando por ahí en tu casa indiscutiblemente yo te aseguriría que limpiaras tu casa espiritualmente hablando que un padre vaya a bendecir tu casa esto ya yo lo he visto en muchas ocasiones no nada más con niños dioses sino con figuras religiosas de otra índole como vírgenes santos arcángeles y demás ok se quiebran de la nada y esto es continuo lógicamente como bien sabemos esas entidades negativas oscuras tenebrosas no les agrada para nada verdad por eso las quiebra o igual como lo dije pues una gran carga de energía negativa provocada igual por ciertos desencuentros discusiones estados anímicos negativos que hay en tu hogar por eso sugiero la limpieza espiritual o que bendigan la casa bien capó ni si actúa porque si no esto puede acrecentar acuérdense y estos ya no los debes de tener en tu casa a menos que los arreglen artesanalmente y que no se les note para nada que estén rotos porque precisamente ahí es donde se empieza la acumulación de energía negativa y se abren los portales e ingresan entidades de bajo astral ok Viviana Giraldo mi mamá soñó que con una mula cargada de limones maduros y verdes bueno así lo digo rápido yo no le veo ningún problema yo creo que es abundancia Viviana Giraldo porque los frutos están verdes están bien si ya los hubiera soñado podridos pues si vienen desgracias inclusive problemas económicos Paulina los directos son geniales siempre con gran información gracias Pau que amable eres Dagna Yerim buenas tardes maestro buen tema saludos a todos gracias Dagna Alex R el efecto del amar es para los dos o solo para la persona dirigida para la persona dirigida ok claro está que también se pone ella se va a colocar la otra persona que lo está haciendo pero a ti se está manipulando o sea está manipulando a la persona que le está haciendo el amarre para que se acerque ok no pues en lo que la persona ya lo quiere o sea bueno lo quiere tener a su lado vamos entonces a quien debe de trabajar es a la otra persona bien la doblega la somete por eso genera un karma negativo una consecuencia negativa y acuérdense que llega a comentar siempre que quieran hacer o les llama la atención hacer este tipo de amarres de amor en específico traten de ponerse en el lugar de aquella persona pregúntense me gustaría que a mi alguien me doblegara que me tuviera este sometida no verdad ok maricuz maldonado maestro dígame si me puede ver algo soy el 7 de agosto de 1968 este no maricuz maldonado para leer una persona hay un nombre completo color de piel y en efecto la fecha de nacimiento y les sugiero que no lo coloquen aquí porque este hay que cuidar la privacidad de sus datos hay mucha gente que se dedica a este pues hacer tranzas y más si tiene toda la información y además si me pongo a leer a todas las personas no acabaría yo me tardo mucho yo me tardo les he comentado cuando consulto una persona por lo menos dos horas imagínense se me iría todo el directo bien cariche hola saludos desde costa rica fiel seguidor a que fuerte el tema de hoy siempre aprendo algo nuevo muchas gracias un abrazo gracias cariche fuerte abrazo hasta costa rica y muchas bendiciones jennifer gómez espinoza maestro a mi pareja le da una comezón desde su cabeza y se le va bajando poco a poco y dice que siente mucha ansia será brujería o solo energías negativas bien por eso se debe de hacer una limpia con huevo jennifer precisamente para ver si es en efecto son puras energías negativas o hay un trabajo porque debo de repetirlo nuevamente hay muchos síntomas de la brujería que precisamente eso te causan ese como hormigueo esa comezón en todo el cuerpo que te pone mal también debo de mencionar jennifer que eso puede ser un síntoma de ansiedad por eso siempre sugiero que primero se vaya al médico siempre acuérdense amigos no hay que estar peleados con la ciencia dura con la ciencia médica ir al médico porque muchos de estos síntomas de comezón ok es ansiedad yo lo sé amigos yo he hablado con muchos psicólogos acuérdense doctores de hecho yo he llegado a tener este tipo de padecimientos porque yo si en efecto he llegado a tener ansiedad y da comezón entonces inclusive te llega a salir salpullido primero eso jennifer que saca la limpia con huevo y se la puede hacer hoy mismo y veamos que de vela ok y veamos si disminuye si son energías negativas va a disminuir esto pero el médico amigos acuérdense siempre antes de recurrir a esto bien sigamos con Guadalupe Barajas buenas tardes maestro saludos como estas Guadalupe Sagitario 12 maestro que me recomienda para pedir deseos a San Miguel Arcángel colocarle flores blancas Sagitario 12 agua ok a soltar ofrendárselas y hacerle la petición la petición que tu desees de hecho hay muchas oraciones a San Miguel Arcángel ahí en mi canal ok de acuerdo si quieres dinero si quieres salud dirigidas a él pero es tan hermoso yo lo he hecho muchas veces a San Miguel Arcángel colocarle y ver inclusive fíjate para él y para uno ver esas flores en un florero claro está verdad blancas con su vaso con agua es lo que yo te sugiero que hagas y es hermoso a ver GS abundancia que cosas tan horribles escuché hoy gracias por compartir no cabe duda que hay maldad también en efecto pues si lo hay les digo a veces no queremos aceptarlo verdad porque si causa esquemor asco tristeza inclusive hasta miedo pero existe amigos y que mejor tener ese conocimiento por si llegásemos a notar algo verdad o alguien nos ofrezca ese tipo de rituales pues sabemos estamos informados y ya con esa conciencia decidimos si lo queremos realizar o no ok paulina que tenga una linda tarde saludos gracias paulina igualmente muchas bendiciones mateo j hola buenas tardes es posible que alguien se enferme por magia negra de un órgano específico y la enfermedad se pueda ser detectada por doctores si ya lo he mencionado en muchas ocasiones mateo j una de las formas de causar daño por medio de la brujería de la magia negra es dañando al órgano a un órgano o a todos los órganos ok porque porque así no tienen que seguir alimentando la brujería como si ya se los he dicho mucha de ella la mayoría tiene caducidad entonces si yo nada más estoy fregando una persona para que esté desesperada y demás voy a tener que seguir pagando u ofrendándole a la edad entidad muerto con el que esté intercediendo sin obstante si daño a la persona un órgano nada más hice ese trabajo y ya ya lo fregué entonces si y claro que lo va a detectar el médico lo que no va a detectar el médico tal vez es de donde provino porque se descompuso el órgano porque empezó a descomponerse a pudrirse ok a no funcionar y pasa esto mucho que no logran saber que es lo que pasó porque de repente si estaba bien de un día para otro los órganos empezaron a fallar eso es lo que no logran detectar en efecto el doctor si lo detecta se da cuenta que es lo que falló bien y también llega a haber casos que también igual no los ventilan donde a pesar de personas que llegan a fallecer a causa de brujería a pesar de que hacen la necropsia de ley no encuentran el motivo allá también se presume verdad que haya sido por medio de brujería bien licenciada Heredia Guadalupe hola maestro de luz bendecida tarde para usted y a todos los del chat gracias licenciada Guadalupe y me acuerdo de estos si yo se me he enterado de este tipo de de muertes por brujería me llegó a contar mi madre y son de casos cercanos de personas cercanas en donde no se detectó no pudieron detectar cual había sido la causa de la muerte y se presumía bueno ya por nosotros que sabíamos verdad pues que por ahí si había algunos algunas personas que le tenían tirria y la estaban trabajando por eso los comento hay muchas cosas que si se me constan ok me dice Alex R y si lo creo y dice y si lo creo me sentí mejor cuando me di baños con alumbre jabones y limones con una oración en efecto los baños todo tiene su razón de ser amigos así es Alex R por eso yo siempre les sugiero baños por ejemplo para romper la brujería deben de haber baños en muchas ocasiones a veces si es forzoso debe de serlo porque ya debemos de limpiar todo nuestro ser físico y etéreo y las propiedades de estos elementos que se utilizan para los baños contienen esa magia por así decirlo esas propiedades que nos limpian y retiran todas las impurezas y todo residuo que haya quedado de dicha brujería ok Paulina me dice gracias por compartir con nosotros parte de su conocimiento lo hago con mucho gusto créanmelo para mí dice Pérez ¿cómo estás? Jennifer Gómez Espinosa bendiciones para usted maestro y para todos los de chat gracias que me hables Pati Tamayo bendiciones ¿cómo estás? me dice Gloris López maestro es bueno ponerle esencia de menta en la mano a la Santa Muerte gracias ya les había comentado que eso ya es muy particular yo no veo ningún problema ¿no? porque recordemos que las esencias provienen pues de fuentes naturales de plantas cortezas flores etcétera no le veo ningún problema aquí ya cual la persona que tiene a su deidad a su virgen santo en este caso la Santa Muerte ya forma un vínculo y se dan a entender por así decirlo entonces si tú le untas esa esencia de menta y te va bien o sea no ves ningún mensaje que ella te dé como de molestia ¿verdad? o no te cumpla lo que tú le pides adelante es muy válido ¿ok? Jorge Randall buenas tardes maestro Roberto un fuerte abrazo y saludos a todos gracias que amable eres bueno aquí dan su aquí es Licea Heredia da su punto de vista dice si te puedes enfermar de algún órgano en específico cuando hay un trabajo y aunque los médicos lo llegan a detectar no sanas y cada vez es peor la situación médica en efecto ya se los había comentado gracias Heredia Guadalupe por tu opinión si así es yo les digo que me he enterado de muchos casos en serio directamente o sea que nadie me lo contó en donde pues por hacer algunos porque hicieron brujería y otros por hacer daño o sea en los dos casos y en meses en un par de meses y aquí es una agonía tremenda más para los que hicieron el daño tres meses imagínense en cama y así literal todos los órganos empiezan a fallar y no fallece no fallecen inmediatamente esos tres meses son de agonía una agonía tremenda imagínense nada más entonces muchos doctores no logran entender como de la noche a la mañana por decirlo de alguna manera todos sus órganos empezaron a fallar de esa forma ok dice Paulina agradezco su atención ¿o de qué? Luis García para sustituir el incienso de eucalipto se puede cambiar por el copal o de copal gracias en el copalito sugería igual puedes sustituirlo por incienso de menta ok este Luis García pero fíjate que el copal también sí por incienso de copal ok o también puede ser en grano bueno más bien copal acuérdense que es resina porque luego les dan el grano pero es incienso natural gracias Brenda Aitzel Corona Ruesga por tu donativo me dice saludos maestros y bendiciones gracias que amable eres Dios te multiplique con mucha salud muchas gracias por tu donativo bien sigamos Viviana Giraldo profe no conseguí un incienso de laurel para el ritual de abrecaminos por cual lo puedo sustituir gracias feliz noche Dios te bendiga en este caso Viviana Giraldo te sugeriría que compraras precisamente laurel seco y yo creo que debes tener un saumerio o este una cazuela de barro lo coloques ahí el laurel seco le pongas un poco de alcohol caforado y lo prendas si es necesario en este caso que sea laurel Viviana Giraldo yo creo que si lo puedes hacer ok el laurel seco y si lo consigues Pati Tamayo maestro porque se me viene mucho el nombre de Pachamama discúpeme si no lo pronuncie bien pues yo ese es un de alguna forma un mensaje de la conexión y pasa Pati Tamayo no nada más con eso sino con otro tipo de rubros es la gran conexión si no tú dime que tienes para con la madre naturaleza o igual tienes por ahí un pendiente no sé has tomado mucha de ella no la has agradecido en el sentido de cuidarla de sembrar un árbol una flor qué sé yo analiza eso ponte a analizar si este te sientes como en deuda por todo lo que de alguna forma te ha otorgado a lo largo de tu vida y entonces deberías de retribuirle de alguna manera algo que es fenomenal es este plantando un árbol una planta regarla etcétera y sobre todo pues cuidarla verdad por eso es que nos llega a la mente paulina dice mucha buena vibra me eso gracias ruizlas saludos buenas tardes cómo estás ruiz carmen martínez vigueras hola el alcohol con alcanfor para qué sirve maestro para purificar para limpiar de impurezas ciertos objetos y elementos que utilizamos para los rituales carmen purificar el ambiente porque se llega a quemar también y para untar ok mi reina chula martínez perdón mi sola maestro aquí apoyando y uniéndomela en vivo saludos desde texas un fuerte abrazo hasta texas mi reina muchas bendiciones bien edwin stones señor roberto algún día hablará del colibrí y para qué lo utilizan por favor si de hecho ya he hablado respecto a esto en un top 10 por ahí lo llegué a mencionar el colibrí se utiliza mucho también conocido como chupamirto para cuestiones del amor lo utilizan como un amuleto de amor cosa que yo estoy muy desacuerdo ok como yo lo he mencionado ese animal debería de ser obtenido porque falleció por cuestiones naturales desafortunadamente mucha gente pues los caza para venderlos estoy muy en contra de esto si es muy efectivo claro que sí pero es un ave tan preciosa como todas verdad que no merece que la estén cazando para dichos fines es para el amor se prepara el winestone se coloca en un saquito de tela roja con ciertas flores hierbas inclusive esencias se le hundan esencias se porta al lado izquierdo y esto es un amuleto para atraer el amor ok no lo sugiero yo a menos que repito esta ave haya fallecido por cuestiones naturales cosa que es muy difícil de encontrar pero es donde viene entonces ese dicho poder y repito hay mucha gente que los caza para esos fines cosa que es reprobable Jorge Randall me hace una pregunta ¿qué sabe usted hacer de las personas que soban a las mujeres para poder embarazarse ¿cómo se dice mujeres con la cadera abierta u ovarios caídos ya que se dice que debe ser bueno aquí se cortó a una persona con algún tipo de don espiritual muchas gracias si en efecto yo también he llegado a escuchar respecto a esto Jorge Randall cosa que yo no me atrevería yo no desconozco totalmente de esta práctica pero sé que si hay gente que tiene esa facultad esos dones la verdad es que sí de hecho se comenta me lo llevó a comentar mi madre mi abuela que hace unos años atrás la antigüedad había las famosas parteras que eran capaces de acomodar al feto bueno perdón al bebé porque iban a hacer acomodarlo si venía en una posición no correcta ya tenían ese como tú bien mencionas ese don esa facultad de poder hacerlo sin dañar ni al producto ni a la a la mujer no se descarta ¿verdad? pero si hay que tener mucho cuidado porque pues como bien sabemos si la persona no está facultada o no tiene esa experiencia pues lejos de que ayude puede causar un gran daño ¿no? este tipo de prácticas honestamente yo no las sugiero a menos repito que se tenga la plena conciencia de que esa persona lo sabe hacer ¿ok? si lo he escuchado que se puede hacer en efecto y de hecho ellas pueden ver estas personas pueden ver cuál es el motivo y por qué no se puede dar el embarazo y es por medio de eso porque si ya vemos que es una cuestión de salud ¿verdad? genética pues difícilmente una persona así pueda lograrlo Luis García ¿para limpiar con ajo se puede en cualquier fase lunar o no? gracias Roberto si mira al igual que como la limpia con huevo limpia con ramo se puede hacer en cualquier fase lunar siempre se sugiere que se tiene la oportunidad o tú lo puedes hacer cuando la una esté menguando que mejor porque esta faceta lunar la de menguando cuando está menguando es para retirar entonces da un plus más por así decirlo no obstante acordémonos que cuando esto ya se necesita se requiere se hace la limpia adelante ¿ok? Carmen Martínez Vigueras el alcohol con el alcanfor sirve para retirar negatividad si hasta cierto punto purifica ¿ok? este impurezas que llegan a tres ciertos elementos en el ambiente el alcohol con el alcanfor ¿bien? Jorge Randall ah bueno aquí le había comentado Colorado Watcher hola buenas tardes ¿cómo se puede limpiar la casa? gracias bendiciones bien ese es todo un proceso Colorado Watcher es un ritual hay dos formas bueno hay bastantes formas ¿no? o sea me refiero a rituales pero una es que un padre vaya un padre católico bueno de acuerdo a tu creencia tu religión secta grupo etc y esa persona que tiene las facultades que la bendiga ¿no? la casa comúnmente la iglesia católica que es la que más polifera a nivel mundial es bendecirla y otra es tengo un ritual en mi canal que es para limpiar una casa espiritualmente hablando esa limpieza es muy profunda y muy efectiva porque primeramente se debe de limpiar la casa físicamente es decir desechar aquellos muebles que no se utilizan objetos ropa que esté rota limpiar todo físicamente recordemos que todo esto que no utilizamos que está roto nada más sería arrumbado genera o almacena mejor dicho energías negativas y cuando ya la concentración es muy grande inclusive se pueden llegar a abrir portales y por ahí ingresan entidades de bajo astral espíritus negativos sombras etc entonces no es conveniente y empezamos a ver bloqueos muchas discusiones en la casa en la cuestión de salud problemas en trabajo etc entonces no te puedes ir así rápidamente porque es un ritual muy elaborado o algo elaborado está ahí en mi canal también otra forma de limpiar la casa es ahumeándola es decir en una vasija de barro colocar ciertos elementos hierbas cortezas esencias se le prende fuego y uno va diciendo una serie de oraciones a su vez que pasamos todo ese humo que desprende en toda la casa hay muchas formas de limpiar una casa gracias gracias Alex R por tu donativo que amable eres muchas bendiciones me da la precio y que Dios lo pague con mucha salud sobre todo mucha salud ok este colorado watcher así se hace la limpieza de la casa digo es un proceso hay varias formas varios métodos yo creo que ya pegaron aquí el enlace de cómo limpiar una casa para que lo veas ya después marco garcía saludos maestro siempre veo su programa gracias que amable eres edwin stonks para que sirven los corazones de las aves en un ritual ok aquí depende mucho el ave pero regularmente este edwin stonks los utilizan estos como los dije en un principio que son como los de pollo los utilizan para este para el amor regularmente en efecto los preparan les juntan esencias de rosas este en fin varios elementos ¿no? que se utilizan pero también para dañar tengo que es muy dual esto inclusive puede ayudar para la cuestión positiva para que una persona se le den ciertos logros ciertas metas inmediatamente también este en el lado negativo para dañar precisamente este órgano el corazón utilizando sus fotografía acuérdense por ejemplo voy a hacer algo así rápido no es receta digamos que quiero perjudicar a una persona ¿no? por medio de un corazón de ave cual sea sea de cuervo de paloma pero repito aquí la cuestión edwin stonks por eso digo que depende del ave el tamaño del ave no es lo mismo ¿verdad? el tamaño de un cuervo a la de un este canario imagínate el corazón entonces difícilmente se puede llegar a manipular claro está repito que para ciertas especificaciones en concreto si dicen a ver debe ser un canario ¿no? o debe ser es una ave roja entonces se debe de conseguir pero vamos al más común ¿no? las aves más comunes si yo quiero dañar a alguien consigo como ya lo he repetido en otros directos por ejemplo cabello o este saliva orina de la persona que quiero perjudicar ok y se la unto al corazón del ave y porque no alguna prenda un pedazo de prenda de ella nombre completo en un papel se lo introduzco es que no quiero dar toda la receta porque no lo van a estar haciendo ¿no? no se creer entonces bueno lo preparo bien ese corazón ¿qué voy a dañar? pues su órgano vital ¿no? entonces este sirven para muchas cosas para el amor igual para el dinero todo depende de los elementos y oraciones que esta lo acompañe ¿no? que vayan con el ritual ok sigamos con a ver perdón que ya se me regresaron aquí está perdón es que ahora se me bajaron los comentarios aquí está perdónenme ahora si me estoy ahora lejos de que se me adentraron se me retrasaron me dice Marco García saludos maestro siempre veo su programa bueno yo le había dicho gracias Carmen Martínez Vigueras ¿retira algún ser oscuro el alcohol el alcohol con alcanfor? energías negativas nada más este Carmen Martínez ya el alcohol alcanforado con otros elementos y oraciones entonces si retira esas entidades ok no o sea así que tengas tanto ese poder Carmen no ya se requieren de otras cosas otros elementos vamos por ejemplo si yo tengo una veladora un palo ok que voy a utilizar para un ritual tomo mi alcohol alcanforado me unto en toda la superficie para retirar toda energía negativa que este palo pueda tener vamos es como cuando limpian ciertos instrumentos en las enfermeras vamos que van a utilizar para con un paciente ¿no? le untan alcohol y es para retirarle de alguna forma ese exceso de suciedad y para que adormezcan las bacterias que andan por ahí rondando bien pero para alejar así este entidades no no basta con el alcohol alcanforado ok Carmen para eso ya se requieren de otros elementos y oraciones Juan P tema muy interesante saludos de Monterrey gracias Juan P un fuerte abrazo hasta Monterrey muchas bendiciones Marco García maestro siempre veo su programa gracias Marco que amable eres agradezco tu confianza y que estés aquí este mis directos María García hola maestro bendiciones para usted y su familia gracias por tanta información gracias a ustedes en verdad por su confianza y por ver mi contenido en verdad la aprecio me dice Jennifer Gómez Espinosa maestro el incienso de canela me puede ayudar para la buena energía retirar mal abribe sí por supuesto la canela me atrevo a decir que es uno de los elementos muy poderosos porque sus propiedades nos dan demasiados beneficios en muchos sentidos en muchos como tú bien mencionas para la energía para cargarnos de esa buena energía positiva para potenciar rituales para energetizar para el amor en fin la canela es muy poderosa y recordemos que en los baños no hay que abusar de ella porque nos puede llegar a irritar la piel es muy irritable inclusive hasta en té entonces si el momento de que toque nuestro organismo se hay que medirnos con la canela pero sí es muy efectiva Vicky Lu buenas noches maestro ¿cómo estás Vicky Lu? Mauricio de la Cruz hola Roberto buenas noches ¿cómo estás Mauricio de la Cruz? gracias por acompañarme Alicia Ávila ¿cómo estás Alicia? se te extraña aquí en los directos me dice muy buenas madrugadas un fuerte abrazo desde Madrid gracias Roberto abrazos y bendiciones Alicia Ávila yo comprendo y sé que estás ahí en España en Madrid y ya son madrugadas y ahora sí me hace el favor de verme gracias que amable eres a ver ¿quién más está por aquí? me dice Carmen Martínez Vigueras y la loción de siete machos con amoníaco con éter ¿para qué sirve? para limpiar precisamente y alejar residuos energéticos Carmen Martínez Vigueras ok por ejemplo si encontraste por ahí algún elemento extraño vamos para embrujar para hechizar para hechizar esta mezcla sirve para retirar toda esa energía o que se haya quedado ahí eso sirve mucho para limpiezas espirituales estos tres elementos juntos ok el éter es muy fuerte la monía con no se diga ante esto se retiran esas entidades pero repito deben de ir acompañadas de oraciones son un ritual ok pero sí de hecho yo menciono un preparado similar para cuando llegamos a encontrar este tipo de elementos objetos tallar y decir unas oraciones ok bien me dice Mauricio de la Cruz buenas noches maestro bendiciones para ti saludos de Colombia un fuerte abrazo hasta Colombia muchas bendiciones gracias por acompañarme Mauricio de la Cruz me dice Mauricio de la Cruz quería preguntarle que es acerca del Kudalini bueno eso ya lo tengo anotado Mauricio de la Cruz y me falta ya lo lo tengo que sacar en un video indiscutiblemente porque si es complejo ya lo tengo está en mi lista de pendientes espero ya pronto sacarlo espero tu comprensión y tu paciencia Luna Llena hola saludos para todos y bendiciones gracias Luna Llena sigamos Vicky Lu gracias maestro por compartir no de qué a ver Daniela bueno me dice licenciada heredia que ya me escucho mucho mejor gracias en efecto Daniela Park hola maestro que significa que tenga sal que tenga sal por llorar por alguien y como se quita bueno que tenga sal yo si que esté salada por llorar por alguien para eso yo sugiero Daniela Park sus baños y tengo un ritual muy poderoso que precisamente tiene como nombre ritual para quitar salación va repito con un baño eso te va a ayudar demasiado pero me dices a ver que tenga sal por llorar por alguien es que no entiendo bien 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 pues si es que sal yo entiendo por salación que estés salado por haber llorado por alguien ya te dije con ese baño con ese ritual que tengo olvídate Daniela Park así llama ritual para quitar salación te va a ayudar mucho no tienes idea Denise Palomares tengo una semana que lo veo y me gusta mucho todo lo que platica saludos y cuídese mucho gracias Denise Palomares pues realmente me alegra que te gusten estos directos muchas gracias por estar aquí Adriana Cabral hola maestro gracias por sus consejos no de que Adriana Cabral gracias a ti por tu confianza ok aquí da su punto de vista Ari Límato Zaret dice los oráculos tienen menos cartas de un tarot o pueden tener más en efecto tu one chant maestro una pregunta estuve limpiando el exterminador se me borró el exterminador y me quedó el tetragamatón cuando me lo quité el exterminador sentí un cambio de energía leve tengo que comprar o adquirir uno nuevo gracias maestro no aquí sugiero que adquieras uno nuevo este tu one chant y cerciorarse no es preferible que este tipo de amuletos no estén pintados o serigrafiados que sean grabados ok para que la simbología no se vea vamos corrompida que no se vaya a cortar algún símbolo romper debe estar completo ok tu one chant me dice licenciada heredia maestro ese tipo de rituales con corazón de humanos y animales generalmente lo llevan a cabo en santería o magia negra si en santería se llega a ocupar y también en la magia negra la verdad es que si también acuérdense en rituales satánicos en ciertos rituales satánicos y en otros cultos y sectas hay demasiados acuérdense demasiados cultos demasiadas religiones en todo el mundo en donde se utilizan demasiado estos elementos es decir partes del cuerpo tanto humano como de animal en sacrificios y para hacer ciertos tipos de trabajos ya dirigidos hacia alguna persona ok bueno sigamos me dice Julia Juárez hola gracias por tan buena información saludos desde Oxnard California como me pongo en contacto necesito ayuda bueno un fuerte abrazo y muchas bendiciones allá hasta California Julia Juárez la forma de contactarme nada más es por medio de mis redes sociales ok los enlaces están en las descripciones de mis videos Mateo J gracias por su respuesta bueno nada patita mayo maestro me da gusto que ya se sienta mejor es que está muy bendecido otra pregunta ¿por qué les ponen cebo de cedro a las cartas de tarot? ok como ya se los he mencionado las cortezas verdad de los árboles que a su vez como tú dices tienen cebo o es la esencia o el aceite esas cortezas la madera transmuta las energías ok negativas por positivas las filtra las cartas al momento de estar este esta practicar hacer esta práctica esta mancia lógicamente hay un movimiento muy grande de energías ok por eso hay que estar protegidos ok y demás entonces al untarles todas las cartas las purifica por decirlo de alguna forma y difícilmente estas estarán adquiriendo o estarán cargadas de energía negativa hay gente que lo hace hay gente que no porque repito depende mucho de cómo hagas tú tu sesión por ejemplo yo utilizo una vela y le llego a untar un poco de miel y polvo de oro cuando vaya a hacer una lectura ok en lo que dura toda la actúa tengo que traer mi vela aparte incienso y luego me coloco cascarilla entonces yo estoy esperando yo una protección para toda esta mancia que estoy realizando no le veo que no estaría de más necesidad de untarle este cebo o este aceite de me dices de cedro ¿no? si de cedro o de cualquier otro tipo de corteza de árbol sin ningún problema pero hay personas que no están por demás o no hacen todo lo que yo te mencioné y se las untan precisamente para limpiar las cartas para que no se le queden impregnadas energías negativas que estas pudiesen haber adquirido ya sea hasta inclusive por el consultante o reitero por todas esas energías que se empiezan a mover o entidades que incluso luego se llegan a acercar ok Patita Mayo Sonia Rodríguez muchos saludos maestro y abrazos para todos los suyos buena información como siempre gracias por compartir su sabiduría Dios lo bendiga siempre gracias gracias a ti Sonia Rodríguez en verdad por tu confianza por tus palabras y por estar aquí bien sigamos a ver María Martínez ok muchas gracias por contestarme le pedí su consejo porque ya ve que usted dice que no se debe tocar el tetragamatón por eso le pregunto porque si uno tiene relaciones y se lo tocas que se puede hacer gracias no por eso digo pero mira en este caso es un tatuaje bien y bueno yo yo lo personal yo si lo quise limpiar y activar el mío sin ningún problema pero no es lo mismo ya como tu medallón ya no es lo mismo créemelo el medallón este el tatuaje meramente me atrevo a decir prácticamente es por ese vínculo por esa afección que tienes para con dicho amuleto ok no este el que uno trae físicamente ese si es el que no deben estar tocando para nada y te digo porque por obvias razones no se puede bueno si hay otros métodos pero son ya muy complejos y también ya tienen que ver otro tipo de cosas no se puede hacer como este porque no podemos meter el calor acuérdate no podemos enterrarnos ni modo que tenga enterrado mi cabeza o el brazo donde me lo haya tatuado por esos 7 días sin problema María Martínez tú haceslo te digo yo o sea yo lo tengo y créeme que bueno yo me siento muy pero muy protegido por mi medallón principal y por esa que me tatué me gusta me fascina para mi se me ve hermoso aquí bien a ver Santiago Ramírez maestro como está Dios lo bendiga siempre gracias que me hableres soñé que traía una medalla y era de la santa muerte que significa soñar eso maestro pues aquí en este caso probablemente está escogiendo Santiago Ramírez para que le rindas culto ya decides tú si lo quieres hacer o no ok Jennifer Gómez Espinosa maestro si hay algún problema con que yo compre mi niño doctor y lo tenga en mi cuarto y afuera y afuera tenga mi santa muerte gracias excelente tema si acordémonos que mucha gente tiene a la santa muerte pero no nos tienen en el mismo altar eso si lo que el único que tienes que cuidar Jennifer Gómez Espinosa que no estén en el mismo altar ok cada quien tenga su espacio niños doctores por ejemplo si puede ir con San Chabel con San Miguel Arcángel sin ningún problema pero la santa muerte si tiene que estar sola en su altar ok no faltará quien si la tenga con otros santos eso yo te lo comento repito por toda mi experiencia por todo lo que he investigado y la mayoría de las personas que le rinden culto grupos o personas coinciden en que debe de estar sola ok ahora bien acordémonos siempre de esto amigos que digo a ti Jennifer y a toda la demás gente que si estamos comprometidos con varias deidades hay que ser constantes si no nada más lo que podamos nosotros manejar porque si vamos a estar descuidando uno por atender a otro ahí es donde empiezan ciertas dificultades Gabriel Ortiz hola amigo Roberto bendiciones ¿cómo estás Gabriel? un fuerte abrazo y muchas bendiciones Colorado Watcher hola una pregunta a veces no siempre pero cuando prendo incienso me duele la cabeza ok aquí pueden ser dos factores Colorado Watcher una y hay que decirlo con todas las letras porque hay ciertos olores que no llegamos a tolerar nos causa molestia y una de estas es dolor de cabeza esa es una y la otra es que me dices a ver que en ese momento hay unas circunstancias o hay cierta carga de energía negativa en exceso ok que precisamente al momento de que prende el incienso recordemos que el incienso sirve para aparte de aromatizar pues crear una atmósfera apacible y que se alejen energías negativas inclusive por ahí entidades ¿no? se retiren entonces al hacer todo este movimiento de energía nos llega a afectar y puede ser no nada más en dolor de cabeza nos puede llegar a dar mareos inclusive ganas de vomitar dolores musculares eso también depende mucho de cómo estás anímicamente tú debes de empezar Colorado Watcher a detectar esos detonantes cuando te empiezan esos dolores cuando tienes cierto incienso primero ver si no te pasa con un aroma en particular o sea empezar a descartar ok y decir bueno es que este olor en lo personal pues me molesta porque nada más con este olor me da el olor de cabeza y es comprensible no todos toleramos todos los aromas ¿verdad? en este caso de los inciensos otra más es decir bueno me pasa con ese pero también me pasa con ese y luego eso de vez en cuando bueno cuando te pase esto analizar bien si tuviste problemas en tu trabajo ok con tu pareja sentimental si hubo discusiones ahí en tu casa empezar así este Colorado Watcher es la forma de que te puedes dar cuenta cuál es el detonante en específico que te provoca eso bien Henry Galeano maestro ya vi el video que subió de cómo leer una vela y la acera de esta pero no encuentro qué significa la acera de la vela quede formada perdón quede en forma de dos piernas humanas gracias por responder ok este Henry Galeano eso es algo complejo Henry Galeano porque hay que ver qué tipo de ritual estabas haciendo sobre qué era enfocado a dónde va dirigido para poder este darle una muy buena definición interpretación ok vamos a suponer si estás haciendo un ritual abre caminos ok y te aparecen estas piernas y se ven mochas como se dice vulgarmente es muy probable que hay una oposición fuerte para que tú logres lograr ese cometido ese camino por andar en cualquier sentido ok si estás haciendo un ritual común o prendiste una vela nada más porque haya luz y aparece en esas piernas muy probable que en efecto hay un trabajo hacia tu persona que va a dañar precisamente esa parte o esas partes de tu cuerpo ok analiza ve si has tenido dolores en tus piernas y te sugeriría indiscutiblemente que te sigas limpia con huevo para ver qué sucede pero si hay que saber qué ritual estabas haciendo si es de amor puede ser igual que te estén afectando por ese lado ok bueno ya se me saltaron aquí unos comentarios discúlpenme ¿no? a ver si me puedo regresar más no bueno disculpa si me salto algunos pero ahí ves que ya no me deja leer todos Viviana Giraldo tengo elementales y la virgen del Carmen y ya me hice la limpia con huevo y voy a hacer el abrecaminos mi situación económica y la de mi familia está muy mal yo cuando vi los altares estaba tranquila ok entonces veamos ¿no? que hace el ritual que estás diciendo el abrecaminos es muy poderoso créemelo y acuérdate que tengo ese ritual de abrecaminos para varias personas entonces ahí puedes incluir a todos los seres queridos bien Elena Hernández buenas tardes a todos y feliz inicio de mes saludos maestro ¿cómo estás Elena? gracias por acompañarme en este directo Elena Hernández buenas tardes a todos y feliz inicio de mes saludos maestro ¿cómo estás? dice Viviana Giraldo pero también vi cadenas de plata bueno ok Sirahid Méndez maestro tarde pero aquí estoy gracias Sirahid que amable eres Reina Zárate maestro hice la prueba de preguntar a un tarotista por mi relación con una persona que no veo desde hace 26 años me contestó que todo muy bien y hasta prevenciones es decir puros equívocos ven con una sola pregunta con una sola pregunta y es para no dejarnos enganchar en serio amigos aquella persona que sabe tirar las cartas uno se queda con la boca abierta abierta totalmente porque dice cosas que solamente ustedes saben ok entonces yo no voy a decir que todos todas las personas que digan esto sean farsantes no hay gente muy buena muy eficaz que realmente sabe tirar las cartas y que inclusive los asisten ciertos espíritus que les decía les había comentado les susurran ya tienen una conexión tremenda no 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 por eso hay que tener mucho cuidado con esas personas que tiran las cartas porque cobran pues algo caro pero vale la pena porque si dan una muy buena lectura ok Elena Hernández gracias por pedir los likes aquí que están agregando gracias Susana Jiménez como estas fuerte abrazo y muchas bendiciones agradezco mucho tu donativo un fuerte abrazo Susana ahí después me comunicaré contigo Susana Jiménez de Chicago ok este decía ah de su like si me ayuda mucho dice Edith Pérez si amigos hay que estén agregando no su like me ayuda mucho es la forma de que ustedes me pueden ayudar para yo continuar haciendo esta labor de regalar mi experiencia compartir mi conocimiento ok me dice Elena Hernández maestro disculpe la vela a la divina providencia se le pone alguna protección o esa no lleva nada gracias por su respuesta siempre sugiero en toda vela o veladora Elena Hernández bueno que vaya por este rumbo este rubro este blanco por así decirlo untarle primero alcohol alcanforado y después agua bendita Elena indiscutiblemente el alcohol alcanforado como ya lo acabo de mencionar pues purifica le retira todas esas impurezas que puede llegar a tener por las manos por las que ha pasado o lugares en los que ha estado y el agua bendita pues ya sabemos para bendecirla me la adora ok Siraid Méndez maestro estoy pensando en volver a practicar la ouija porque quiero respuesta ya estoy desesperada pues piénsalo Siraid Méndez piénsalo ya estoy consiguiendo acuérdense la ouija yo mostraré ya cada quien decidirá yo no voy a hacer sesiones voy a decir que lo que se hace para abrir como se cierra sesión que se utiliza para que no se vaya a meter una entidad oscura a un demonio ¿verdad? Dios no quiera pero piénselo en verdad si realmente si es muy importante porque en este tipo entre comillas de juegos si llegamos a cometer un error y bueno para empezar si podemos lograr ese contacto porque no cualquier persona lo logra hacer no cualquier persona hay que tener mucho cuidado y aquella persona que tienes porque tiene un don o tiene esa conexión tiene el cerebro muy abierto por eso como se lo he mencionado hay gente que la juega y no pasa nada pero aquella que sí entonces si Dios no quiera si llega a meter una entidad olvídense hay una de consecuencias horribles se los digo por mi experiencia entonces yo les mostraré ya les digo cada quien sabrá ¿no? si lo quieran hacer o no pero recordemos que estos seres oscuros se hacen pasar por espíritus benignos amables bien condescendientes y cuando ya lo tienen a uno sobres ok bien si hola feliz sábados a todos de chat saludos maestro ¿cómo estás? gracias por acompañarme Viviana Giraldo profe ¿cuál ritual es primero para el negocio? ¿el de las siete potencias o el de la prosperidad? ya que las ventas están mal ¿cada cuándo se puede hacer ritual para los malos vecinos? ok se debe hacer ritual para limpiar un negocio y que prospere ese es el que se debe de hacer primero Viviana Giraldo indiscutiblemente debes de limpiar tu local tu negocio y para que prospere a su vez ya después lo que yo digo es que debes de prender una veladora de siete potencias siempre procurar tener en tu negocio una veladora de siete potencias encendida siempre para que éste absorba toda la negatividad energías negativas que los clientes pudiesen llegar a llevar ok ya te dije otros bueno ya más bien ya mencionó otro tipo de tips otros tips al principio ok Mari Chávez ¿será que me puede ayudar a recuperar mi casa? Mari Chávez para problemas legales yo siempre sugiero el ritual de justo juez te invito a que lo veas hasta allá yo creo que ya pegar un enlace donde está en mi canal Javier Jordán saludos maestro a todos del chat desde Texas un fuerte abrazo hasta Texas y muchas bendiciones bien Karina Mendoza hola buenas noches saludos para todos desde Querétaro un fuerte abrazo hasta Querétaro y muchas bendiciones Julio César trató a Cisneros ¿cómo estás? bien ¿qué más está por aquí? a ver Neidy Arcos me dice un Cristo con medalla de San Benito se activa igual que si fuera la medalla de San Benito muchas bendiciones maestro para usted y todos los suyos sí en este caso también igual sugeriría Neidy Arcos que la llevaras con un padre a bendecir aparte de que hagas el ritual que yo menciono ahí puesto por el Cristo bien Romina Love este tema es aterrador pues sí sí es aterrador increíble pero existe Jennifer Belén hola maestro saludos ¿cómo estás Jennifer? Mari Chávez saludos desde El Salvador un fuerte abrazo a todos los hermanos salvadoreños y muchas bendiciones hasta allá bien sigamos ¿quién más está por aquí? K-pop me dice cuando yo y mi hermana vamos al tianguis a otro lado regresamos con un dolor de cabeza muy fuerte y no es cuestión médica ¿qué se debe y qué podemos hacer? bien ya lo he mencionado cuando nosotros miren hay gente que es muy susceptible ok a recibir energía bien otras más otros menos cuando nosotros vamos a lugares donde son muy concurridos y tenemos esa condición que acabo de mencionar esto pasa se nos pegan esas energías negativas inclusive a veces entidades que las personas llegan a portar las que andan por ahí rondando y por eso nos dan esos dolores eso es lo que provoca en parte las energías negativas K-pop por eso es importante siempre lo voy a estar recalcando que andemos protegidos con nuestra media de San Benito con nuestro ojo turco con nuestra mano de Fátima es decir con el amuleto con el que hagamos vínculo que nos haya escogido para que esto vaya disminuyendo y ya no absorbamos tanta energía negativa ¿por qué no podemos tampoco? porque ahorita lo que yo te podría sugerir es que cuando regreses del tiangui se limpien con huevo pero si esto lo haces regularmente es decir muy seguido es malo también el abusar de las limpias también te puede llegar a perjudicar dejos de ayudar entonces por eso es que están los amuletos si no, no existirían ¿verdad? cada vez que yo fuera a un lugar o me sintiera mal me limpio con huevo a cada momento a cada rato pero no, no, perjudica ¿ok? eso es lo que puede ser trae su amuleto protector el ojo turco es muy bueno muy efectivo acuérdense siempre en la muñeca de la mano izquierda siempre del lado izquierdo ¿ok? también yo en tu caso K-pop porque veo que si reciben demasiado pues sería traer el anillo atlante este canaliza todas las energías es muy efectivo ve mi video del anillo atlante K-pop y como limpiarlo y activarlo tú vas a ver en qué anillo te viene bien para ti tu hermana ¿ok? Sara Sierra gracias maestro por todo lo que nos enseña Dios lo bendiga gracias a ti Sara Sierra por tu confianza y por ver mi contenido en verdad la aprecio me dice licenciada Heredia maestro en varios negocios ponen un ramo de claveles rojos y blancos cerca de dinero ¿es efectivo para el negocio? sí en efecto hay inclusive ciertos ramos que se preparan con el clavel precisamente y otras plantas que se colocan de igual forma en la puerta de la entrada del negocio hay muchos amuletos muchos ramilletes que se pueden llegar a formar precisamente para protección o inclusive para que el dinero en este caso no se vea este contaminado por energía negativa se esté purificando ok y así mismo no se vaya rápido o no vaya a ser asaltado el lugar ok bien a ver aquí me dice Leonardo Gómez Hernández maestro buenas noches es bueno es bueno tener un altar dentro del negocio sí no hay ningún problema pero lo que sí sugiero cuando se puede verdad es que no esté a la vista de de las personas no obstante hay muchos que tienen su repisa y es muy válido muy válido pero es decir a lo que me refiero es que no tenga alcance y que alguna persona vaya a tocar las veladoras que llegamos a poner ahí o nuestros santos o vírgenes que tenemos nuestras deidades es bueno es bueno es la protección es indudable esto ok Valeria BDG ritual para atraer hombres en específico tengo ahí en mi canal varios rituales para el amor Valeria BDG tengo una loción para atraer el amor ok tengo un ritual para llamar a una persona como tú bien dices en específico de hecho tengo un ritual para atraer ya sea un hombre o una mujer y en la oración ahí pongo muy bien que se debe decir el nombre completo de la persona que se desea atraer por eso reitero las oraciones son muy importantes en todo ritual aquellos que ya han visto mis rituales y han visto las oraciones sabrán por qué porque probablemente ahí en el ritual no lo menciono en el video porque son largas las oraciones entonces me llevaría mucho tiempo pero si ya se van y la revisan claramente ahí este pongo en el texto que se debe de decir en cierta parte de la oración el nombre de la persona que se quiere ayudar o en este caso atraer entonces invito Valeria BDG que mi canal ya después les mostraré con otro dispositivo es fácil todos me ven por dispositivo móvil ya sea celular o tableta cuando se meten a mi canal principal en la página principal hay unas pestañas arriba que está dice comunidad videos listas de reproducción ahí le dan click y van a aparecer todas las listas de reproducción es fácil de encontrar mi contenido entonces buscan ahí rituales para el amor le dan click y van a aparecer ahí meramente rituales videos que muestran rituales y oraciones lociones para el amor igual hay listas de reproducción para dinero listas de reproducción para este rituales del trabajo listas de reproducción de elementales todo está bien seccionado me di la tarea de seccionar todo mi canal para que les sea fácil encontrar lo que ustedes deseen ok bueno sigamos eh quien más está por aquí a ver alegna norek muchas gracias maestro no he hecho ningún ritual para alejarlos ok el de para alejar vecinos voy a hacer que usted me está recomendando gracias y mándeme buenas vibras para que me saca todo bien Dios lo bendiga decreto alegna norek decreto que ese ritual que vas a hacer para alejar a estos vecinos se dé y si puede ser el ritual de San Ramón Onato para caer de la boca que mejor yo sé yo los entiendo y esto no es porque uno quiera vengarse no 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 es protegernos el hecho de que esas personas tengan ciertos prejuicios desórdenes y demás que estén amargados no tenemos nosotros por qué soportar y los repito los rituales que yo les muestro no es para dañarlos es para alejarlos para que no se metan con nosotros no tenemos por qué estar soportando ok bien me dice Dolores Mendoza hola cómo está Dios lo bendiga gracias bien Dolores Mendoza ya voy saliendo de esta gripa no fue gripa nada más fue como tos porque no tenía así este mucosidad no 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 nada más como que se me cortó el cuerpo y me dio les digo tos molesto pero vean ya voy saliendo gracias a Dios gracias Dolores por preguntar Marta Arreola bueno aquí le agradece a Heredia Wendy Claros buenas noches donde se puede consultar con usted bendiciones yo no doy consultas Wendy Claros solamente respondo los comentarios de mis redes sociales las direcciones de mis redes sociales oficiales están en la descripción de mis videos ok yo no proporciono mi número telefónico se los aviso a todos que sean nuevos para que no se dejen sorprender yo no soy una empresa ok yo estoy solo en esto yo me encargo de responder los comentarios de todas mis redes sociales de gestionarlas ok en mi canal de youtube estoy solo yo no soy una empresa yo todo lo hago es ayuda pues se llama ayuda espiritual las preguntas y demás si Dios me abre las puertas para que ya de consultas antes si las daba pues Dios se los hará de saber por este medio ok por el momento no si ya me va mucho mejor pues tendré poder tener dinero para pagarle a gente para que haga lo técnico no porque yo creo que a ustedes no les agradaría agradaría verdad agradaría perdón que otra persona respondiera no yo soy el que responde por eso los ubico bien entonces si pueden hay unas personas que si pueden hacer por ejemplo editar y demás y yo me encargaría entonces ya meramente a consultar y nada más a grabarme y a consultar pero así no puedo es imposible es mucho y acuérdense que mucha barca poco aprieta bien tu guanchang maestro ¿es necesario enterrar la herradura en la tierra por 7 días como muestra en su video gracias maestro si todo tiene un motivo tu guanchang y como bien sabemos este elemento se utilizan los 4 elementos es importantísimo que es lo que hace la tierra precisamente limpia en su totalidad la herradura de energías negativas impurezas malas vibras etc si debe de estar enterrada ok por esa cantidad de días y es bien poderosa esa no tiene ni idea el amuleto herradura es muy poderosa en serio amigos vean el video ya pegó Eric el enlace pero yo creo que es para limpiar y activar tengo el video donde muestro por qué es poderosa esa amuleto herradura mucho nada más en la creciera es para dinero no 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 véanlo en verdad y van a ver por qué es poderoso como protector de nuestra casa de nuestro negocio pero también sirve para la abundancia eso depende mucho en qué posición vaya ok bien me dice Carmen Espinosa bendiciones maestro saludos para todos me gusta su canal gracias Carmen Espinosa pues me alegra que te guste mi canal me da precio tu confianza Luis Cuero maestro muy buenas noches pregunta prende una veladora roja con negro y el primer día prendió bien y el segundo día se cerró toda toda se derritió hacia abajo todo ok este bueno a ver si continúa tu comentario Luis Cuero Moisés Martínez para una mujer tóxica con muestras de inseguridad bendiciones saludos desde Monterrey Nuevo León México sigue bien vas por buen camino cuídate ok gracias Moisés Martínez fuerte abrazo hasta Monterrey Nuevo León tengo precisamente un ritual para eliminar o disminuir los celos esta la inseguridad provocan esos celos está ahí en mi canal no puede ser a nombre de esa persona y también yo te sugería que hicieras este el ritual para eliminar celos y aparte la endulzaras y cuando esté endulzada esté tranquila hablar entonces y con ella siendo asertivos Moisés es decir buscar la forma y el lugar y el momento adecuado y no inmediatamente empezar a reprochar hacerle ver de la mejor manera que su conducta su comportamiento no es agradable y que puede llevar a que se rompa esta relación hacerle ver que probablemente te digo de la mejor manera tenga un problema y tenga que ver un especialista en efecto no me estoy viendo exagerado ya se había comentado que una cosa es ponerse celoso y otra cosa es ser celoso ponerse celoso es cuando vemos un acontecimiento lo estamos viendo que le está prestando mayor atención a otra persona le está filetreando es decir coqueteando lo estamos viendo me pongo celoso dentro de lo que cabe es normal dentro de lo que cabe pero ya ser celoso es que a pesar de que no vemos nada ya estamos maquilando y esto viene precisamente todo lo lleva a la inseguridad porque pudo haber alguna perdón algún acontecimiento ya de infidelidad anteriormente ok porque este su vida todo viene de la niñez verdad le inculcaron muchos miedos en fin entonces detectar bien entonces ahí está el ritual Moisés para eliminar celos disminuirlos y endulzarla para poder hablar con ella invitarla que si esto ya es tóxica es algo ya grave buscar ayuda bien y de hecho este pues esa inseguridad viene tengo un ejercicio y creo que viene ahí se tiene que ver al espejo pero tú lo vas a tener que hacer a ella entonces eso lo vas a tener que omitir hola hola otra pregunta si uno trae luz como dicen me la pueden quitar me dice una amiga si hola esa luz es una energía vital y esa energía vital te la puede quitar precisamente aquellos vampiros energéticos personas ok que te roban esa energía tienen ese poder de poder absorber la energía vital también esa luz o esa energía vital te la pueden robar entidades que precisamente es uno de sus fines seres de oscuridad demonios te roban esa energía vital esa luz que tienes por eso repito hay que estar protegidos ok si nos damos cuenta que somos vulnerables y cuando estamos hablando de una persona nos empezamos a sentir débiles de repente verdad cabizbajos esa persona me está robando mi energía mi luz bien ok a ver sigamos por aquí con Wendy claros ¿cómo puedo hacer y qué puede ser lo que padezco? siempre padezco de malos momentos de nervios y ataques de pánico y siempre padezco de problemas de sueño casi siempre despierto a las 3.30 o 3.45 de la mañana ok Wendy claros acordémonos vuelvo a repetirlo para empezar no sé si ya lo hiciste si no te lo sugiero no de pasarlo ver al médico ¿no? yo sé lo que son los ataques de pánico esos nervios o sea taquicardias ansiedad y si es algo crónico pues debe llevarse con un tratamiento vamos a suponer que ya descartarse las cuestiones médicas ok y en efecto estas horas es donde se ve ese gran movimiento de energías identidades oscuras y aquellas personas que son muy perceptivas que tienen el cerebro muy abierto pues fácilmente logran perturbarlas y no concilian el sueño en este caso lo que tienes que hacer tengo un ritual para controlar las emociones te sugiero que hagas ese ritual es muy hermoso muy bonito para que se estabilicen todas tus emociones te vas a sentir muy bien debes de traer un amuleto protector indiscutiblemente y yo siempre sugiero la medalla de San Benito bien hazte baños dulces está en mi canal un ritual que se llama ritual para prosperar aquí tienes opción puede ser todo el ritual o nada más los baños deben de ser tres eso te va a relajar va a limpiar todo tu ser ok entonces repito Wendy Claros hace ritual para equilibrar las emociones porta la medalla de San Benito ok y hace tres baños tres baños que llama ritual para prosperar con baños dulces tres baños dulces para que todo tu ser se calme esté tranquilo y puedas entonces considerar el sueño y ya para un plus haz el ritual de las tijeras que van entre el colchón y el tambor de la cama también está en mi canal ok y vamos a ver vas a ver que vas a empezar a considerar el sueño eso te digo ya descartando que no sea un problema ya médico si no has ido con el médico te sugiero que lo hagas Wendy Claros bien Olga Lora muchísimas gracias no de que Maricruz Maldonado gracias maestro se se dio a mi veladora se hizo feo y dicen que se ven cosas se la puedo mandar mil gracias bueno me pueden mandar acuérdense fotos por medio de mi fanpage es decir mi página de facebook oficial Adolfo Jiménez hola porque no avanza el chat ya ya voy lo que pasa es que son bastantes Adolfo Jiménez y voy en un orden ok pero ya aquí ya pasé a tu a tu comentario Cristian Castro como estás Lady Búho listo mi like saludos maestro gracias Lady Búho Adolfo Jiménez maestro hoy en la mañana como a las 12 soñé que estaba en una casa y llegaba a mi una plaga de insectos se metían al cuarto donde yo estaba después se fueron ok si no te causó miedo terror angustia puede ser demasiada abundancia Adolfo Jiménez de lo contrario pues por ahí vas a tener ciertas dificultades en la cuestión económica inclusive hasta de salud bien Denise Palomares den like somos 128 solo 5 gracias Denise gracias por sus likes en verdad lo aprecio es real hola Dios lo bendiga gracias que amable eres me dice Valeria BDG mañana es San Maxa se puede hacer rituales de amor si sin ningún problema Valeria Luis Fernando maestro perdón muestra muy buenas noches una pregunta lo que pasa es que yo prendo una veladora abre caminos y se y se me la última cosa te la vi como una persona y al lado un sapo ok Luis Fernando en este caso por lo que me están diciendo que se forma o lo que viste es probable que alguien esté trabajando precisamente para que no puedas avanzar y esto sería una oposición recordemos lo que es el sapo lo utiliza mucho para la brujería y te está develando la veladora o veladoras una persona en efecto te está trabajando por medio de este animal para que no puedas progresar lo que te sugeriría es que te hicieras el baño y el ritual para romper la brujería indiscutiblemente ok Angélica Molina buenas noches maestro que ritual hay para sacar un espíritu demonio de una casa esta la limpieza espiritual el ritual para limpiar una casa espiritualmente hablando o también tengo oraciones y rituales para alejar espíritus inmundos están ahí en mi canal ok si ya honestamente sabes y te consta que es un demonio aquí indiscutiblemente debe de haber un exorcismo de la casa ok y aquí debe inclusive entrar una persona especialista en este tipo de temas un demonio no es cualquier cosa bien cuando hay un demonio olvídate hay ya una cuestión de enfermedad grandísima en fin es algo de probable es difícil no digo que sea imposible pero es difícil que un demonio o demonio se presente en casas aquí ya sugiero hacer este un exorcismo ahora bien haz eso que te menciono porque a veces se confunden piensan que son demonios pero no haz la limpieza espiritual y créeme que se alejan si son espíritus se alejan bueno a ver a ver aquí está Angélica Molina ¿cómo estás? nuevamente abrazos y bendiciones Corina Zapata Ramírez hola maestro soy Corina y nuevo en el chat ok bienvenido espero que no sea la última Corina estoy pasando un problema muy grande hace días soñé que habían varios niños estaban en la oscuridad y me estaban molestando cuando me picó una serpiente pegué pequé ¿qué significa eso? gracias ok como bien sabemos Corina desafortunadamente aquí la serpiente te picó hay una persona por ahí que está influenciando a otras que no le caes para nada bien y te quiere perjudicar por medio de habladas pues cosas inventadas ni siquiera verdades a tus espaldas esto puede ser tanto en tu cuestión laboral o inclusive con tu familia debes de protegerte indiscutiblemente cuando te pican este tipo de animales desafortunadamente quiere decir que van a tener van a lograr su cometido tú no lo permitas identifica cuál es la persona no intimes de más trae una protección te sugiero inmediatamente portar el ojo turco la medalla de San Benito y fíjate bien con tus amistades entre comillas amistades o familiares no intimes de más aléjate ok bien Pink hola buenas tardes saludos a todos como estás Pink Cristi Aguayo hola Roberto saludos que me dice de este sueño primero soñé que me raba un alacrán en mi habitación después se convirtió en ratón traté de matarme no pude desperté que será ok lo bueno aquí es similar eso a lo de las serpientes no reconozco que este tipo de animales de alguna forma trae desgracia este vergüenza en fin cuestiones negativas pero aquí lo bueno es que no le temiste ¿no? y te enfrentaste de la misma forma que acabo de mencionar debes andarte con cuidado con las personas que te rodean mucho cuidado ok protegerte no fiarte no intimar de más con las personas cuidarte ok si sales victoriosa porque estas personas de alguna forma saben que tuviste un temperamento ok y que vas a responder pero de alguna forma siempre hay que evitar entrar en este tipo de confrontamientos porque es lo que quiere esa gente sacarnos de quicio que estemos mal entonces trata de alejarte mantener de margen ¿verdad? reitero no intimar detectar tú sabes quiénes son ¿verdad? aquí yo veo dos personas sabes quiénes son aléjate ¿no? lo más que puedas Brenda Excel Corona Ruezga saludos maestro buen tema y bendiciones ya sabe gracias Brenda que amable eres un fuerte abrazo Denise Palomares dice tengo una lámpara de sal Himalaya me dicen que es muy buena y curativa mi esposo me la regaló solo para decoración esas también se activan y se limpian en este caso Denise Palomares lo que te sugería nada más que le untaras alcohol alcanforado a toda la lámpara la sal esta sal Himalaya ya por el hecho de ser este elemento natural contiene sus propiedades entonces como tú bien dices sí es muy buena es curativa en un top 10 hablo de esta sal también sirve para protección para purificar por lo tanto ya esta ya lo contiene el recipiente no por eso este esta lámpara toda limpiará con alcohol alcanforado y te brindará los beneficios sin ningún problema ok bien Eduardo Rincón buenas noches que oración se hace con los huevos para limpia puede ser padres nuestros o una oración que está en mi canal está en enlace a San Alejo para alejar todas esas energías negativas entidades que nos anden rondando ok San Alejo o cualquier otra oración que sea para retirar para alejar energías negativas hay demasiadas en mi canal en este esoterismo o en mi canal secundario que los invito a todos ahorita pego el enlace para aquellos que no lo han hecho y gusten hacerlo porque ya en este canal no voy a subir este ya no estoy subiendo oraciones ni biografías de santos quise que fuera meramente puro de esoterismo entonces abrí este canal secundario que te estoy pegando el enlace para que suscriban ahí vienen todas las oraciones de todo tipo y biografías de santos vírgenes ok entonces te decía en mi canal puedes encontrar muchas oraciones para alejar energías negativas que te pueden servir ya pegó este en la oración de San Alejo pero con el Padre Nuestro también sirve bastante inclusive acuérdense que me llegaron a preguntar en alguna ocasión que si la persona dice yo me quiero limpiar pero yo no creo en ninguna deidad ok no creo en Dios ni santos dirígena me la puedo hacer si es energética y si entonces al momento de hacer la oración no la hagas simple y sencillamente aquí se respeta y si se puede hacer es una limpieza energética ok bien sigamos a ver me dice Deniz ya me he dicho de Deniz G Eduardo Rincón buenas noches la oración ya te dije cual es San Alejo Jennifer Gómez Espinosa maestro el té de anís puedo tomarlo para los nervios aparte de los baños con anís si claro que si en efecto es muy efectivo la verdad es que si también acuérdense el té de azares que está compuesto por varias plantas también te relaja demasiado yo lo he probado acuérdense lo malo de los tés ya se os había comentado es que son muy irritantes en serio entonces hay que tener un equilibrio no abusar porque si nos perjudica más ya se os había comentado y lo pueden investigar ustedes que inclusive el café que incluso el café los tés se irritan demasiado al estómago entonces puede salir contraproducente está bien de vez en cuando tomarse el té Dolores Mendoza me encanta como explica todo Dios lo bendiga gracias a ti Dolores Mendoza por tu confianza y por ver mi contenido Maritza López hola saludos desde San Antonio Texas un fuerte abrazo hasta Texas maestro hace consultas por Whatsapp no yo les he comentado que no si voy a conseguir un teléfono en donde haré una dinámica en los directos como este les daré un número telefónico les podré responder en vivo pero nada más en los directos ok G Eduardo Rincón maestro que oración uso para limpieza de los huevos bueno ya comenté a ver quien más está por aquí Alma Karina Santiago Cortés hola maestro como está bien Alma Karina tú como estás espero que bien lo decreto que así sea gracias por acompañarme en este directo Kpop otra pregunta hace tiempo un señor nos regaló una virgen de juquila pero no trae ropa ni la corona no me gusta lo que siento al tocarla pero no sé si tirarla o llevarla a bendecirla lleva a bendecirla y si no te sientes a gusto es por algo en este caso lo que puede hacer es donarla a una iglesia ok u otra persona que veas tú que le rinde culto que es afín a esta virgen por algo y hay que hacerle caso a nuestros instintos a esos presentimientos Kpop ok yo no la tengo en mis manos no sé cómo esté pero si está causando eso es por algo bien sigamos Henry Galeano maestro en el altar que le tengo a la anima sola le tengo agua licor flores blancas y su respectiva luz e imagen que más le puedo agregar muchas gracias pues honestamente con eso que le estás ofrendando es más que suficiente no obstante como ya lo he mencionado uno va creando ese vínculo para con la deidad alma este elemental etc y le puede uno se da cuenta uno que le agrade que no fíjate tiene flores es esencial agua la luz honestamente con esto este Henry Galeano en todo caso podría ser comida pero no no yo creo que así estás bien en verdad créemelo alma carina santiago cortez tiene un dislike maestro si créeme que eso siempre va a existir los dislikes siempre a ver bueno aquí también está su opinión este Erick está Alicia de Heredia regalarla de Juquila darle a una iglesia Yanny Díaz señor Roberto me regalaron un búho de acero es bueno tenerlo tengo que ritualizarlo si el amuleto búho es muy poderoso Yanny Díaz está ahí en mi canal ritual para limpiar y activar el amuleto búho este te va a dar entre otros este otros poderes por así decirlo propiedades ayuda sabiduría ok está ahí en mi canal tienes que limpiarlo y activarlo de lo contrario pues no pasa a ser de una decoración una estatuilla decorativa si es bueno o no quien dice que el búho es malo o no es muy efectivo como amuleto de hecho acuérdense que uno de los símbolos que representan los abogados precisamente es un búho sobre una calavera un libro y un mazo ok donapro me dice si el corazón es de un humano o animal muerto de manera natural no suena a cosa de ir al infierno no este donapro por lo que ya expuse es decir estás utilizando un elemento natural con consentimiento aclaro y para un fin positivo como por ejemplo para sanar la salud de una persona es una obra buena ok lo dije es como una donación en este mundo ternal de Orano para que una persona tenga la oportunidad de vivir un poco más es un gesto generoso ok de compartir algo que ya no se va a utilizar por ese lado no yo en lo personal y por lo que te estoy exponiendo no debe por que irse para el infierno que tenga un karma negativo si es lo contrario de que estás usurpando ¿verdad? estás matando a una persona animal entonces ahí sí yo creo que indiscutiblemente ¿verdad? y como también lo dije en un principio donapro difícilmente honestamente si lo hay por eso lo estoy diciendo pero difícilmente una persona se presta para esto a menos que ya pertenezcan lo dije repito en un principio a un grupo en específico que haga este tipo de rituales que esté muy adentrado y que digan bueno aquí nos comprometemos a que si llegamos a fallecer dono mi corazón para que ayuden a una persona ok digo es muy difícil pero tengo que decirlo será existe ok y también lo dije también lo dije yo ¿verdad? no lo he hecho y difícilmente lo haría nunca hay que decir nunca en este tipo de sentidos ¿verdad? porque no sabemos ¿verdad? si llegamos a estar en una situación así de angustia o de una situación dura difícil y se dé la oportunidad pues hacerlo pero para algo positivo ¿bien? me dice Alma Karina Santiago Cortés he oído del hechizo de amor pero la verdad no lo realicé porque eso está prohibido por Dios bueno en efecto ¿no? hay muchas cosas que están prohibidas supuestamente por Dios ¿verdad? porque nos basamos acorde a las santas escrituras y pues bueno ya acabo de exponer esto Marisa López ¿los baños de rosas ayudan a romper algún tipo de brujería? más los baños de rosas Marisa López van más enfocados precisamente a cuestiones de amor inclusive para endulzar para tranquilizar difícilmente pueden romper un trabajo de brujería se podrían agregar pero no para eso hay otro tipo de plantas y de flores que tienen las propiedades apropiadas ¿verdad? perdón por esta expresión pero así es precisamente para romper los trabajos de brujería ¿ok? te invito Marisa López que veas el video donde muestro el baño para romper brujería y vas a ver qué plantas se utilizan y qué flores esencias para romper dicha brujería ¿ok? María Martínez hola buenas noches gracias por sus enseñanzas ¿no? de qué gracias a ti por tu confianza y por estar aquí Amparo Córdoba saludos ¿cómo estás? bien a ver ¿qué más está por aquí? dice gracias a usted me dice iniciada heredia bueno perdón ya me estabas dando un comentario María Martínez ¿con la brujería se puede transformar una persona en cuerpo de animal? sí ya lo he comentado ciertos brujos brujas que tienen relación con el maligno con ciertas entidades oscuras demonios logran adquirir ese poder ¿ok? pero lógico está ¿verdad? lógico es que tienen que tener un gran conocimiento un gran vínculo una experiencia tremenda para lograr esto ¿ok? no cualquier persona lo logra hacer es una dedicación como para todo acuérdense nada es fácil en esta vida ni en lo espiritual nada es fácil es un proceso es práctica es constancia ¿ok? para lograr todo eso ¿eh? meditación en fin hasta para hacer se los digo ¿eh? hasta para hacer daño hay que ser constantes hay que ser disciplinados así se los digo ¿ok? dice Licea de Heredia gracias a usted maestro por sus enseñanzas se ha aprendido mucho de usted y los del chat gracias gracias Licea de Heredia pues me alegra mucho ¿verdad? que lo que comparte le sirva Dona Pro realizar este ritual de corazón de un humano o animal de forma natural ¿no será pecado o cosa de ir al infierno? bien aquí es donde ya empiezan a entrar ciertos prejuicios ¿verdad? y creencias religiosas de acuerdo a lo que cada quien lleva y es respetable ¿ok? acordémonos aquí este lo que yo expongo no es diciendo que es la verdad o que es lo correcto o incorrecto o incorrecto aquí ustedes deciden yo sugiero comunico expongo ¿bien? si nos empezamos a adentrar en si es pecado o si es este para irse al infierno como menciona no terminaríamos lo bueno y lo malo es muy subjetivo demasiado subjetivo yo llevo una filosofía mientras yo no cause daño a terceras personas ni a mi persona todo va a estar bien ya lo dije yo no soy adepto de hacer este tipo de rituales existen existen y si nos vamos de acuerdo a una institución religiosa cualquiera que ustedes quieran ¿ok? va a ser mal visto cualquier otra práctica que no entre dentro de esa doctrina es decir si tú vas y le preguntas a un padre católico el hecho de hacer un ritual para el dinero te va a decir que eres un hereje pagano que te vas a ir al infierno como la otra vez me escribieron ¿no? que merecen ir merecen aquellos que practican algún amansio tienen la clarividencia y logran ver el futuro o que no van a hacer contacto con los espíritus dones que nuestra misma deidad nos da merecen morir violentamente porque así lo dicen las santas escrituras y bueno se ven con hechos dicen que no hay mejor forma de demostrar la verdad que con el tiempo de que no ha sido así entonces eh si si te vas conforme donapro a una institución religiosa en particular pues si es un pecado si te vas a ir al infierno ¿ok? pero repito aquí uno toma la decisión si hacerlo o no y yo se los comenté yo difícilmente haría un ritual así sé cómo hacerlo por supuesto acuérdense yo tengo que tener el conocimiento tanto de las cosas positivas como de las negativas de todo para saber cómo contrarrestar poder lidiar con ese tipo de circunstancias y no espantarme cuando llegue a verlas porque ya les comenté yo lo llegué a ver entonces así es ya es cuestión de cada quien entonces yo creo que sigamos esa filosofía de sugerencia no hagamos daño a terceras personas y repito aquí no estamos para imponer se deben de hacer no, no, no enemigo de eso ¿ok? bien aquí llegué al donativo de este Brenda Itzel Corona Ruesga muchas gracias nuevamente Brenda que amable eres en verdad Dios lo multiplique con mucha salud sobre todo con mucha salud para ti todos seres queridos lo decreto Amparo Córdoba el Benyuy con cual otro se puede cambiar ya lo dije este Amparo Córdoba aquí en este caso puedes sustituir el Benyuy con cualquier esencia o incienso que provenga de cualquier corteza de árbol ¿ok? María Martínez ¿cómo se puede curar la brujería que se da en comida es peligrosa? tengo en mi canal María Martínez este ya lo va a pegar este arícola que puso que lo iba a pegar el ritual para contrarrestar la brujería que ha sido activada por medio de ingesta ¿ok? bien dice a ver ¿quién más está por aquí? mmm sigo sigo me dice Amparo Córdoba tan hermosos esos pajaritos vienen a mi casa en un ramo de quinceañera no creo que te refieres al colibrí en efecto son hermosos sabes y es de muy buen augurio ya les había comentado en muchas ocasiones que en mi alta sigan a meter los colibrís a pesar de que no haya flores es algo muy hermoso es un gran indicativo porque ellos sienten la armonía precisamente es por eso entre otras cosas más que estos aves las toman pues como amuletos para el amor bueno me dice Luis Cuero maestro buenas noches una pregunta donde yo vivo más mucho tabaco ya se embrujería es sometida a malas energías mmm bueno no entendí bien a ver si sigue tu comentario Luis Cuero porque no no lo no lo discernir bien el mensaje que me quieres dar a ver si acá me aclaras mejor Amparo Córdoba para chupar la miel de esas flores ok Ingrid Ibarra saludos desde Panamá un fuerte abrazo hasta Panamá y muchas bendiciones Donapro me dice hacer hechizos con corazón de humano o animal es pecado vuelvo a repetir depende mucho bajo que religión estés tú ok secta o grupo ok Donapro es ahí donde tú puedes saber si es pecado si no imagino prácticamente aquí todo es pecado bien K-pop dice yo escribo historias o cuentos las invento y cada que voy escribiendo voy viendo lo que escribo como si fuera una película o cuando las escucho ya sea real o no que significa que probablemente K-pop tengas la facultad de crear tulpas te invito K-pop que vean mi video de las tulpas es cuando una persona no es capaz de materializar aquello que está pensando como tú estás dibujando lo crea lo crea y lo llega a materializar tulpas K-pop así me son tulpas ya ves aquí un don en efecto yo conozco ya les había comentado un ser muy querido cercano que logra ser tulpas bueno aquí llegué al donativo de Alex R muchas gracias nuevamente Alex R por tu donativo Purple Moon 11 maestro buenas noches como puedo reemplazar la esencia de retiro y de eucalipto y también mañana será mal día para activar un tetragamatón no si vamos aquí en este caso Purple Moon conforme a lo que yo menciono ahí en el ritual sin ningún problema respecto al tetragamatón y para reemplazar la esencia de retiro tomas un poco de aceite de oliva chile en polvo del más picoso del que encuentres y pimienta negra igual en polvo mezclas los tres de tal forma que se haga una masilla y listo ok chile en polvo picoso pimienta negra en polvo y un poco de aceite de oliva ok y con eso sustituyes la esencia de retiro y en la ocasión del eucalipto esencia de menta ok me dices que gracias por toda mi ayuda no de que luego con mucho gusto reina cárdenas buenas noches querido maestro le deseo excelente salud y abundancia en su vida gracias que amable eres reina cárdenas mi pregunta es cual es el adecuado para proteger a mi familia a la distancia mi papá falleció con brujería ok tengo un ritual precisamente que lleva ese nombre ritual para proteger una persona a distancia para limpiarla y protegerla está ahí en mi canal son esconveladoras la oración está hermosa lo limpias y lo protejas estás ahí protegiendo su espíritu bendito de esa persona ok ok sigamos dice licenciada heredia los colibrí los he visto como talismanes o amuletos disecados y se tienen que traer cargando en el mercado de Sonora en efecto les digo que si los venden yo soy en contra de eso me dice donapro se puede hacer rituales con productos químicos o de la tabla periódica si o sea mira vamos para ya darme a entender respecto a eso donapro en la quimia en la brujería en los rituales en el esoterismo los elementos que se utilizan deben de ser lo más naturales posibles extraídos directamente de la naturaleza cuando son así mejores más rápidos resultados vamos a ver si eso ya están influenciados por otro tipo de químicos difícilmente se verán los resultados así de fácil no obstante si se utiliza la química como tú bien mencionas tan es así que están los cerillos pero de madera que no es lo mismo que utilizar un encendedor porque si ya está más procesado más industrializado porque se utiliza un gas verdad una piedra en fin a diferencia del cerillo entonces si y todo porque todo de alguna forma a ver los productos químicos de donde los sacan de donde vienen de la naturaleza de los energéticos como el petróleo pero ahí está yo les había pues un ejemplo de esas veladoras que comúnmente venden en las cintas de autoservicio que en su mayoría están hechas de parafina y estas son hechas de petróleo y otras sustancias humean demasiado se apagan a cada rato ok bien sigamos con Jennifer Gómez Espinosa maestro con la cascarilla me protejo al hacer la limpia con huevo se la haré a un familiar así ya se os había comentado acuérdate en las sienes frente nuca y todas las coyunturas ok para que te protejas al momento de hacer la limpieza a tu familiar Reina Cárdenas de seguro me leerá así que le doy las gracias de todo corazón acá ya es tarde vivo en Santiago Chile mi familia es boliviana por eso le pedí que me dé una solución para que nos maten para que nos maten a a con la brujería ok Reina Cárdenas este fuerte abrazo muchas bendiciones allá hasta Chile y a tu familia de Bolivia ok yo lo que sugiero para evitar quiero entender que para que no te maten con brujería es hacer rituales de protección estar ahí en mi canal aparte indiscutiblemente traer amuletos protectores ok que no estén sin amuleto y créemelo cuando uno tiene esa fuerza espiritual uno está convencido de estar tener ese vínculo con nuestra deidad no hay imposibles si dudamos si lo hacemos por mero trámite difícilmente veremos resultados pero cuando lo hacemos con esa convicción ok visualizándonos con esa fuerza espiritual se logran muchas cosas lo sé y me consta ok ok sigamos con Amparo Córdoba la comida a fuerza se tiene que dar a una curación comida también si en muchos de los casos si no obstante si se hace un buen trabajo para esto es posible que se logre contrarrestar pero si es algo más elaborado por eso yo hice precisamente este ritual que está ahí en mi canal de ingesta porque esos elementos llegan a contaminar los órganos ok y vamos a decir que ya no es así como pues es una cuestión física no por eso los elementos deben de tener ciertas propiedades para eliminar esos residuos o lo que esté allí de alguna forma dañando ok Amparo Cristina no me acuerdo dice buenas noches Dios lo bendiga siempre gracias Cristina que amable eres Don Apro ¿tiene alguna utilidad para hacer rituales el vómito de ballena más conocido como ámbar gris? pues sí como todo elemento que provenga de animal como de este tipo como bien sé hasta donde sé el vómito de ballena se utiliza para crear fragancias de hecho es un material muy cotizado en la industria de la perfumería no sé si ustedes sabían el vómito de la ballena es difícil de encontrarlo pero como ustedes bien saben de las ballenas se extraen ciertas sustancias para repito para crear cremas perfumes en algunos países está prohibidísimo este tipo de elementos bueno no tanto es el vómito sino ya ciertas partes de la ballena que sustraen ¿no? porque están en peligro de extinción y es carísimo carísimo no tiene idea de cuánto pero es lo que da la fijación y cierto aroma particular a las fragancias entonces claro está que sí se puede utilizar para rituales indiscutiblemente y en este caso en particular el vómito de ballena pues se puede utilizar precisamente para rituales de amor pero imagínense conseguirlo por ahí vi un video donde una persona un señor tuvo la grandísima suerte de encontrarse con ese vómito pero como les diré se endurece no crean que es así líquido y por ese vómito que encontró iba a salir y se iba a volver rico no me acuerdo cuánto lo habían evaluado ese pedazo de vómito se iba a volver rico ya no tenía por qué trabajar en su vida imagínense nada más tuvo gran suerte en encontrársela es difícil repito de encontrar ese ese material ok dice hoy en el en vivo está el ronroneo acuérdense que yo tengo gatos acuérdense luego andan en el patio para que no vayan a pensar que es otra cosa Fernando Luis Paredes Gutiérrez hola maestro feliz fin de semanita abrazos y cariños desde Lima Perú un fuerte abrazo y muchas bendiciones allá hasta Lima Perú Mauricio de la Cruz muchas gracias maestro no de qué Sandra Milena buenas noches saludos desde Toledo Antioquía Colombia un fuerte abrazo nuevamente hasta Colombia y muchas bendiciones sigamos y más está por aquí a ver Reina Cárdenas maestro lindo gracias me voy a dormir saludos a sus colaboradores pero le contaré hace un mes soñé con Jesús en mi sueño me miraba todo el rato triste quizá porque yo estoy muy triste gracias llega a pasar Reina Cárdenas pero ya tiene que hacer verdad y fíjate por algo mencioné tener ese gran vínculo no de caer sé que es difícil yo lo entiendo pero nosotros podemos llegar a manejarlo ok controlar esa tristeza y reponernos yo me he caído yo me he caído una y muchas veces y siempre me he levantado ok Reina Cárdenas un fuerte abrazo y muchas bendiciones Moyo me dice buenas noches maestro me gusta su canal y todos los temas que maneja que bueno que ya está mejor y muchas bendiciones para usted hombre Moyo que amable eres me da precio que estés aquí en este directo bien sigamos con Soriel Moreno buenas noches a todos como estás me dice Moyo me podría decir que significa haber soñado estar en un cuarto con sombras negras haciendo ritual y en el centro estoy yo consciente y veo como me queman Sirius grandes gracias acordémonos que cuando soñamos tipo de rituales es muy probable que alguien nos quiera trabajar por medio de brujería Moyo indiscutiblemente aquí yo siempre sugiero que para afirmar o descartar porque estos sueños acordémonos también que puede haber sido influenciados por películas que vimos recientemente en relación con esta temática o en el pasado ok nunca hay que pasar por alto esto hace la limpia con huevos repito para afirmar o descartar si realmente alguien está trabajando tiene que salir en esa limpia ok sigamos con Altagracia Silva Ramírez hola para qué sirve la canela molida hombre ya lo había dicho la canela sirve como afrodisiaco para purificar para el amor en fin este molida en vara todo depende qué tipo de ritual este Altagracia Silva Ramírez se puede quemar se puede verter para baños pero por lo general en los baños se utiliza la vara y ya lo dije hace unos momentos no hay que abusar en específico en los baños de la canela porque llega a irritar nuestra piel cuando se impregna una vela con este elemento también no debe ser mucha debe ser poca porque es flamable y puede llegar a ocasionar accidentes la canela es uno de los elementos muy importantes para los rituales en el esoterismo ok tiene muchas propiedades les invito a todos por aquellos que no hayan visto tengo en mi canal varios videos en donde muestro las esencias tipos de esencias y sus propiedades para que se den cuenta Lorenzo Pérez hola maestro buenas noches me gustaría saber si se puede hacer un tetragamatón en un cuero de animal un saludo maestro y estoy mirando sus enseñanzas todos los días gracias por compartir gracias a ti Lorenzo Pérez por tu confianza y por ver mi contenido en efecto el tetragamatón se puede grabar en una piel de cordero blanco y este sirve para proteger la habitación marital es decir para proteger el matrimonio ok se debe de trazar repito en una piel de cordero blanco sigamos Altagracia Silva Ramírez hola para que sirve ah bueno perdón ya le había respondido se subió aquí está dice Lorenzo Pérez continúa su sabiduría Lorenzo le mando saludos desde Chile un fuerte abrazo hasta Chile Lorenzo Pérez y ya te respondí tu pregunta gracias por tu confianza Angélica Brito gracias por enseñar y salir de las dudas de Chile cariño maestros gracias que amable eres Angélica fuerte abrazo nuevamente hasta Chile a todos los hermanos chilenos muchas bendiciones me dice Jennifer Gómez Espinoza gracias maestro por sus respuestas no de que lo hago con mucho gusto Marisa López gracias maestro por compartir sus conocimientos con nosotros repito lo hago con mucho gusto en verdad créamelo me gustan mucho los directos se están cargando los comentarios a ver si no se me saltan muchos a ver que se carguen aquí está acuerdes amigos que mañana igual a las 6 voy a tratar otros elementos muy interesantes para que sepan pendiente a las 6 de la tarde horario de la Ciudad de México sábados y domingos acuérdense me estoy regresando a los comentarios a ver Ingrid Ibarra saludos desde Panamá un fuerte abrazo hasta Panamá hay muchas bendiciones una prueba hechos con corazón de humano animal es pecado ya respondí esto ah no perdón aquí me regresé bastante a ver aquí está les digo que de repente se me bajan todos los comentarios de repente se me suben hombre que caray pero aquí ya estoy llegando donde me quedé me quedé con Maritza ya la había leído me dice Marcela Salazar hola buenas noches el anillo Atlante se puede usar en las dos manos si por supuesto nada más que acuérdense que les sugerí pues no trae demasiados que por lo que no estén rozando así como yo los traigo este no está rozando con este ok aquí hay el dedo no tengo ninguno este no hay ningún problema porque este anillo este tiene una numerología y este es un anillo de graduaciones de oro nada más pero cuando ya se trata de un anillo que tiene cierta simbología así no es conveniente que esté rozando si se puede traer varios anillos repito pero no cae en el exceso y en las dos manos porque como bien sabemos la mano izquierda en la cuestión del anillo Atlante y también para las energías es por donde entra toda la energía canalizada ¿no? tanto positiva como negativa y en la mano derecha el anillo Atlante es para cuestiones ya físicas de nuestros órganos para que se equilibren para que estén sanos y demás ahí en mi video menciono todo esto del anillo Atlante María León hola buenas noches soñar con un hombre que quería contigo y yo no le echaba cuenta y él me y él me pegar con una bomba en la cara para matarme bueno aquí se cortó el sueño a ver si continuo por acá Reina Cárdenas aquí está me dice Henry Galeano le estoy ofreciendo el velón a las almas del purgatorio pidiéndoles que me ayuden para la prosperidad y fue donde me salieron las dos piernas tengo dolor no tengo dolor alguna en esa parte del cuerpo ok entonces si es probable Henry Galeano que alguien esté haciendo un trabajo pero para que no puedas prosperar es decir para que no se te den los casos y como tú lo dices para prosperidad debes de reforzar la fuerza espiritual protegerte indiscutiblemente con un amoneto protector y por qué no hacer un ritual de protección y entonces retomar veámoslo si da resultado a veces no pega pero son advertencias ok volverlo a hacer se debe bueno aquí llega el donativo de Susana Jiménez nuevamente gracias que amable eres Susana fuerte abrazo me dice saludos Roberto gracias Susana saludos hasta Chicago María León soñé con una gran persona que quería conmigo y yo le echarle cuenta me pegó con la a ok no bien María León no necesariamente lo que soñamos tal cual se va a cumplir a no ser que tú ya hayas tenido anteriormente sueños premonitorios es decir algo que hayas soñado y que se cumpla muchas veces llega a pasar esto porque tenemos en el pasado digamos a tener una situación traumática un desencuentro verdad donde hubo ovejaciones y demás y esto ocasiona ahora bien lo que puedes hacer es tomar tus mismas precautorias porque es probable que empieces a despertar esto o es un mensaje en efecto dice Reina Cárdenas aún despierta hice un baño de abrecaminos antes de llegar a su canal encontré lo hice hoy canela perejil ruda y coco y cinco monedas y recel abrecaminos probaré de usted para proteger a mi familia en efecto hazlo este Reina Cárdenas y verás a ver Angélica Esteves saludos maestro Dios lo bendiga para que siga con sus mensajes me gustan mucho todas sus enseñanzas buenas noches gracias Angélica Esteves gracias a ti por tu confianza y por estar aquí en ese directo Guillermo Díaz hola maestro saludos desde Morelia como estás Guillermo Díaz una pregunta como puedo atraer una pareja gracias y bendiciones tengo en mi canal Guillermo Díaz precisamente un ritual que tiene como nombre ritual para atraer a un hombre o una mujer según sea el caso la orientación verdad muy bonito y muy poderoso se llama ritual para atraer un hombre o una mujer ok lógicamente y al momento de la oración se tiene que decir cambia ¿no? el género está ahí en mi canal Guillermo Díaz en la búsqueda en la lista reproducción de rituales y oraciones para el amor gracias CM hola ¿cómo estás? y me dice ¿cómo sé si me trabajan en contra mi tarotista siendo que así saludos desde Costa Rica por medio de la limpia con huevo gracias CM un fuerte abrazo hasta Costa Rica y muchas bendiciones bien esta conseja ahorita es Eric Nueva Tosaredes que mañana es Día de la Candelaria en efecto para que vayan a bendecir sus velas para protección gracias Eric por hacernos este recordatorio que amable eres bien amigos ya me tengo que retirar voy a tratar de saludar a los más que pueda espero su comprensión disculpen si no respondí todas pero como bien sabrán pues son demasiados y me es imposible responder todas en forma y en tiempo ¿verdad? aún así agradezco mucho su que haya estado aquí conmigo voy a saludarlos ok bueno saludo a ya voy a saludar a Gracie CM a Maestro Roshi saludos y bendiciones acuérdense que todos los de mañana voy a estar igual en directo para que estén al pendiente a las 6 de la tarde horario de la Ciudad de México Ruth Gómez ¿cómo estás? hasta Brasil un fuerte abrazo hasta Brasil a Ruth Gómez ya son noches por allá bueno también aquí ya son son noches también ¿verdad? Damián Villazagua ¿cómo estás? Guillermo Díaz ¿quién más está por aquí? Damián Villazagua ya lo saludé Silvia Soriano Daniela Perotti Sandra Milena abrazos y bendiciones a todos los que están nombrando Lázaro Calderón Lázaro Calderón Michael Caballero Pablo Arturo Vargas Farayna Barrete Reina Cárdenas ya la había saludado Silvia Soriano Moyo también ya lo había atendido Faridez Ester ¿cómo estás? Faridez Concepción Jacome Oso Neudrida Sandra Milena Lupita Lupita Jo ¿cómo estás? ¿quién más está por aquí? Valeria BDG dice uso anillo de San Benito San Benito es muy poderoso en verdad también está Nina Nilus Guillermo Díaz ya lo había saludado María Plasencia ¿cómo estás? a ver bueno ya están grabando más comentarios pero ya me tengo que despedir amigos pero sí cansé de saludar a todos Kenia también está por aquí Elena Hernández lo más que sí cansé de saludar a todos Tu One Chan también entendamos que ya más se van uniendo entonces veremos después cómo hacerle para alcanzar abarcar la mayor cantidad de comentarios espero su comprensión verdad de que son muchos bien disculpen si me salte algún comentario si no salude a alguien no es porque yo no quiera sino porque se llega a barrer se van a saltar entonces espero su comprensión bien amigos me tengo que despedir pero no sin antes como siempre mandándoles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes miren y de ustedes queridos cargado de mucha luz y de bendiciones decretado en verdad de corazón muchas gracias por haber estado en este directo me aprecio su confianza y que vean mi contenido también agradezco enormemente a todos los moderadores que me hacen favor de llevar el chat con cordialidad pero sobre todo con respeto muchas gracias en verdad Eric no digo nombres para no saltarme a ninguno muchas gracias es un gran apoyo y me ayuda a que yo pueda darle más lectura más comentarios yo hago lo posible créanmelo como se dan cuenta no paro de hablar de estar leyendo los comentarios de dar punto de vista de responderles porque ese es mi interés contestar la mayor cantidad de comentarios que pueda es uno de los fines de estos directos el dar un tema y que ustedes me puedan preguntar libremente de lo que tenga que ver con el esotrismo y o ciencias ocultas entonces muchas gracias también agradezco muchas agradezco mucho perdón a todas las personas que me donan saben que yo todo lo utilizo para mejorar la producción créanmelo ahorita tengo que comprar la ouija este comprar un nuevo dispositivo perdón un nuevo ordenador para mejorar para darles un contenido de calidad créanmelo y van a se van a dar cuenta ustedes con el tiempo se van a dar cuenta como empiezo a mejorar todo por y para ustedes así que muchas gracias por sus donaciones entonces sin más amigos me despido de ustedes no cidadantes decirles que como sugerencia que hay que ser generosos y porque no bondadosos con otros semejantes ya que el mundo da muchas vueltas el karma existe en la vida y en la naturaleza no hay premios ni castigos solo consecuencias por lo tanto hagamos lo que quisiéramos que hicieran por nosotros respetemos al prójimo el derecho ajeno es la paz amigos créanmelo es la paz el respeto al derecho ajeno ok entonces si más ahora si me despido nos vemos si Dios quiera acuérdense te hago directo los sábados y domingos mañana precisamente a las 6 de la tarde horario de la Ciudad de México sábados y domingos 6 de la tarde horario de la Ciudad de México y martes y jueves entre semana a las 8 de la noche horario de la Ciudad de México los espero en verdad no falten temas muy interesantes vienen temas créanmelo muy muy interesantes informativos sobre todo informativos para que no nos vayan a agarrar por ahí descuidados no sepamos que hacer que mejor que estar con ese conocimiento verdad entonces ahora si amigos sin más entonces buenos días noches madrugadas de acuerdo a donde me estén viendo nos vemos a la próxima bye bye no sepamos a la próxima